Muy buenas tardes, bienvenidos al CardioTV en directo que lleva por título Actualización Segunda sobre las implicaciones del COVID-19 en el sistema cardiovascular. La primera actualización, con una temática un poco diferente pero con el mismo título, la realizamos hace exactamente 15 días. Mi nombre es Ángel Zekier del Hospital Universitario de Belviche de la Universidad de Barcelona. Tengo el honor de ser el presidente actual de la Sociedad Española de Cardiología y voy a tener el placer de comoderar esta sesión con el doctor Héctor Bueno del Hospital 12 de Octubre de NIC de Madrid, que es el actual vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología. Esta sesión está organizada por la SEC, por la Sociedad Española de Cardiología, en colaboración con Beringer, con una beca no condicionada por lo que agradecemos sinceramente a Beringer su implicación y su participación. Saben perfectamente que el virus SARS-CoV-2 causa la enfermedad COVID-19 y ha alcanzado los niveles de pandemia a partir del mes de marzo. El 10 de marzo se habían registrado en todo el mundo aproximadamente unas 4.300 muertes. Dos meses más tarde, con datos de ayer, el número de fallecidos ha superado los 250.000. Su virulencia, la capacidad de transmisión y sobre todo la falta de un tratamiento específico y de vacunas ha condicionado un impacto sin precedentes sobre los diferentes sistemas sanitarios. Debido a diferentes causas, una de las causas es que las medidas protectoras han sido suficientes sobre todo para el personal sanitario, por lo que esto indudablemente ha favorecido su propagación. Adicionalmente, por el tipo particular de patología que produce, ha requerido una inesperada reorganización de las estructuras hospitalarias, lo cual ha tenido un impacto prácticamente en todas las especialidades y también en cardiología. El COVID no solo tiene una afectación pulmonar, sino que también tiene un impacto muy importante sobre el sistema cardiovascular. Pacientes con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular o pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida son grupos muy vulnerables con un marcado incremento en su morbilidad y su mortalidad. En este directo, en esta segunda actualización, vamos a analizar la repercusión del COVID-19 en una serie de cinco escenarios de la asistencia cardiovascular. Vamos a comentar su impacto o la información que tenemos sobre la farmacología cardiovascular y no cardiovascular en este escenario. Vamos a evaluar el impacto asistencial y emocional en los jóvenes cardiólogos españoles. Su repercusión en el escenario del intervencionismo coronario y estructural. Vamos a comentar también posteriormente o analizar el escenario trombótico y tromboembólico que crea esta patología en concreto. Y finalmente, con la evidencia de que disponemos en el momento actual, vamos a plantear cuáles deben ser las medidas de prevención en los pacientes con patología cardiovascular establecida. El conocimiento sobre el COVID-19 es extraordinariamente dinámico y cambiante, pero tenemos la fortuna de contar con una serie de expertos, excelentes expertos, que son representantes de las asociaciones y de los grupos de trabajo de la sociedad española de Calvino. Un último comentario. La discusión se realizará al final de las cinco presentaciones. Durante las mismas, ustedes pueden enviar sus preguntas, que las plantearíamos en la discusión final, las pueden enviar a través del formulario habilitado en la misma página de transmisión de este directo a través del Twitter o utilizando el hashtag E mayúscula, C mayúscula, V mayúscula COVID-19. Recordarles que esta actividad está acreditada por la Sociedad Española de Cardiología con 1,5 créditos. Al finalizar el directo, pueden acceder al formulario de acreditación a través del botón que se encuentra en esta página bajo el reproductor y este formulario permanecerá abierto hasta las 12 de esta noche. Una vez concluya el directo, el vídeo de la sesión quedará colgado en esta misma página web para su posterior consulta. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a la primera presentación. Esta presentación lleva por título fármacos cardiovasculares y no cardiovasculares en COVID-19. Va a ser realizada por el doctor Juan Cosín Sales. El doctor Cosín es jefe clínico del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia y es el presidente de la Asociación de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología. Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a la Sociedad Española de Cardiología por esta iniciativa y por haber contado conmigo para este nuevo directo de CardioTV. Quería seguir agradeciendo a, bueno, a Beringer por el apoyo para esta reunión y sobre todo agradecerles a ustedes que están al otro lado de la pantalla y que son, bueno, pues el motivo por el que se realizan todas estas actividades de formación continuada desde la Sociedad Española de Cardiología. Y antes de continuar, quería dar mi más sincero pésame a todos aquellos de ustedes que han perdido algún familiar, algún ser querido en esta barbaridad, en esta pandemia que hemos sufrido en los últimos dos meses en España y en todo el mundo. Y sin más preámbulos, porque el tema es muy amplio y la verdad es que el tiempo es escaso. Tendría para, creo que para toda la sesión de hablar de fármacos cardiovasculares y no cardiovasculares en COVID-19, vamos a empezar. No tengo ningún conflicto de intereses en relación con esta presentación. Les voy a contar mi primera historia en la tarde de hoy, que es la historia de la hidroxicloroquina. Esta historia empieza a principios de marzo, cuando este artículo que ven ahí en la pantalla, que ya aparecía antes incluso de ser valorado por los revisores, ya estaba circulando por Twitter, veía que en 36 pacientes que se les tomaba muestra de la faringe y se hacía una titulación del virus, del coronavirus, se comparaban tres opciones de tratamiento. Hidroxicloroquina de forma aislada, hidroxicloroquina más acitromicina o ningún tratamiento. Y se vio que en el grupo de hidroxicloroquina más acitromicina, con una N de 6, de 6 pacientes, pues se vio que en este grupo de pacientes la titulación de virus, al cabo de los días, se había reducido de forma drástica. Con hidroxicloroquina la titulación se reducía y en el grupo sin tratamiento esta titulación no se reducía. A partir de ahí, hidroxicloroquina y en muchos casos acitromicina también pasó a ser la gran estrella de la mayor parte de protocolos de tratamiento en los distintos hospitales de todo el mundo. Incluso algún dirigente, algún dirigente nacional hizo, bueno, pues dijo que este era el gran tratamiento para el COVID-19. La verdad es que hemos tenido desde entonces distintos estudios que nos han reflejado la evidencia clínica o el impacto clínico de hidroxicloroquina con resultados un poco decepcionantes y hace pocos días, hace menos de una semana, en England Journal of Medicine se presenta este estudio que sigue siendo un estudio observacional, ojo, no es un ensayo clínico, pero es un estudio observacional en casi 1.400 pacientes hospitalizados por COVID-19, en los que en la mayor parte de ellos, 60%, llevaban hidroxicloroquina y en los que, como pueden ver, no hay un impacto clínico en cuanto a mortalidad o necesidad de intubación en el grupo de hidroxicloroquina frente a los que no llevan hidroxicloroquina. Incluso hay una tendencia, obviamente no significativa, aquellos que no llevan hidroxicloroquina tuvieron mejor pronóstico, pero ojo, que esto es un estudio observacional, estamos a la espera de muchos ensayos clínicos que van a venir con hidroxicloroquina y esto nos tendrá que decir las conclusiones finales, pero de momento los resultados han sido algo decepcionantes. Y lo que sí que está claro es que la hidroxicloroquina, especialmente cuando la utilizamos junto con la citromicina, prolonga el QT. Esto es un nuevo, otro estudio también observacional. En 90 pacientes, en pacientes que llevaban solo hidroxicloroquina o hidroxicloroquina más citromicina, fíjense como con los de hidroxicloroquina, había una prolongación del QT corregido de 5,5 milisegundos y en aquellos que llevaban la asociación hidroxicloroquina más citromicina, la prolongación del QT era bastante mayor, de 23 milisegundos. Hay que ver también que había bastante variabilidad, había pacientes que se aumentaba mucho el QT y otros que la prolongación del QT era algo menor y lo que sí que estaba claro es que el uso de diuréticos que se asocia a hipopotasemia, hipomagnesemia, se relacionaba con mayor prolongación del QT, al igual que aquellos pacientes que tenían un QT corregido mayor de 450 milisegundos de forma basal también tenían mayor riesgo de prolongación. Y ojo que no es una tontería, en un caso hubo una torsada, una arritmia grave y hay que recordar que estos pacientes muchas veces están aislados, solos en la habitación y un episodio arritmico de esta magnitud puede ser mortal. Este es el algoritmo que recomienda la Sociedad Europea de Cardiología para el control del QT en estos pacientes. Es bastante más simple que algoritmos previos que se habían recomendado por la American Heart o por la clínica Mayo en los que se da muy exigente. En este caso, si el paciente tiene un electro previo con un QT normal y no tiene historia de cardiopatía ni antecedente familiar de QT largo ni bradicardia importante, directamente se puede empezar con el tratamiento siempre teniendo en cuenta que el potasio y el magnesio estén bien y evitando la bradicardia y evitando el uso de fármacos concomitantes que prolonguen el QT. En el caso de que el paciente no disponga un electro, habrá que hacer un electro en este momento y si el QT corregido está prolongado mayor de 500 milisegundos, pues tendremos que valorar riesgo-beneficio. Lo que sí que nos dice este algoritmo es que tras haber empezado el tratamiento, al día siguiente o tras dos dosis, sí que tenemos que hacer un electro, pero nos sirve simplemente un electro de extremidades, un electro con las cuatro derivaciones de los miembros. De esta forma simplificaremos el electrocardiograma, también con un dispositivo móvil, lo cual nos permitirá hacer mucho más rápido el electrocardiograma y evitar tiempo de contagio con el paciente. Si el QT es mayor de 550 milisegundos o hay una prolongación de mayor de 60 milisegundos respecto al basal, en ese caso tendremos que valorar la continuación del tratamiento. Pues bien, esta era mi primera historia y ahora les voy a contar mi segunda historia en relación con los fármacos cardiovasculares y toda la historia del COVID. Y esta sí que nos impactó de lleno a los cardiólogos. Estaba empezando el mes de marzo cuando en una carta del Lancet Neumology, que fíjense, apenas de dos párrafos, pero dos párrafos que fue párrafos intensos cargados de mucha repercusión para el mundo cardiológico. Porque al fin y al cabo lo que decía esta carta, escrita por neumólogos, es que los pacientes que más riesgo tenían de complicaciones eran aquellos con enfermedad cardíaca, hipertensión o diabetes y que muchos de estos tenían tratamientos que modificaban el AC2, es decir, IECAS o ARA2. Y que los pacientes que llevaran estos fármacos tenían mayor riesgo de sufrir una infección grave por COVID. Esto era una hipótesis, pero que desencadenó numerosas portadas en diarios, radios, una gran repercusión mediática que hizo que muchos pacientes, seguro que alguno de sus pacientes les llamó por aquella época preguntando si podían seguir o no con el tratamiento. Inmediatamente la Sociedad Europea de Cardiología, el Council de Hipertensión, sacó este comunicado en el que dejaba claro que los pacientes, estos pacientes, debían continuar con estos tratamientos. Nosotros de la Sociedad Española de Cardiología también sacamos un comunicado en la misma línea, American Heart Association, bueno, distintas sociedades científicas sacaron el mismo tipo de comunicados diciendo que los pacientes con IECAS y ARA2 debían continuar con estos tratamientos. Y esto, que cursó con mucha intranquilidad y más en aquel momento que estaba empezando la pandemia y no sabíamos muchas cosas, pues esto se ha resuelto en las últimas semanas. Tres artículos en New England, tres artículos observacionales, pero yo creo que muy claros, los tres exactamente en la misma línea, nos dicen que IECAS y ARA2 son seguros durante la pandemia. Este primer artículo de Giuseppe Mancia en la zona de Lombardía, muy afectada por la pandemia, con más de 6.200 pacientes, afectos de COVID comparados con una serie histórica de más de 30.000 pacientes que relacionan si el uso de distintos antihipertensivos y los que nos interesan a nosotros, IECAS y ARA2, se relacionaban con la severidad de la infección, si el género o la edad podían influir. Y fíjense que en ningún caso, hay ninguna evidencia que IECAS y ARA2 se relacionan con el riesgo de sufrir la enfermedad o con la severidad de la infección. En ese mismo número de New England, un artículo, esta vez de Nueva York, con más de 12.000 pacientes que fueron a hacerse un test de PCR, a los que de ellos casi 6.000 salieron positivos y 1.000 de ellos más o menos tuvieron una necesidad de ingreso en UCI, pues no hubo relación con el uso de IECAS o ARA2 con la positividad en el test, es decir, tomar IECAS o ARA2 no aumenta el riesgo de sufrir la enfermedad y tampoco aumentaba el riesgo de tener complicaciones en el seguimiento. Y por último, el estudio que más me gusta a mí de los tres, también publicado en New England estos últimos días, son pacientes de Asia, Europa y Norteamérica, casi 9.000 pacientes, en los que se relacionan los distintos factores de riesgo de estos pacientes de complicaciones o, mejor dicho, de muerte intrahospitalaria. Como sabemos, la edad aumenta el riesgo de estos pacientes, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, no se sabe si insuficiencia auricular, arritmias en general, POC y el ser fumador, todo esto aumenta claramente el riesgo de mortalidad durante el ingreso, el sexo femenino la reduce y, fíjense, como IECAS y ARA2 en ningún caso aumentan el riesgo, tal vez IECAS podrían reducir el riesgo de complicaciones, aunque esto es un estudio observacional y hay que tomarlo con cierta cautela. Lo que sí que también resaltaría es que las estatinas reducen el riesgo de complicaciones. Y ya les digo que hay muchos estudios en marcha, no les puedo decir que hay más de 1.400 estudios en marcha sobre tratamientos de COVID-19 y varios de ellos utilizando las estatinas para ver si pueden ser beneficiosos en estos pacientes. Otro fármaco que utilizamos frecuentemente son los ISGLT2. Una noticia de un hospital británico levantó las alarmas, también gran repercusión en prensa. Otras asociaciones británicas dijeron que se debían parar estos fármacos en estos pacientes. Un artículo en Lancet Diabetes decía que los ISGLT2 aumentaban el riesgo de cetocidosis, pero esto ya lo sabemos, los ISGLT2 aumentan el riesgo de cetocidosis, pero debemos de ser cautos, especialmente durante una infección, pero sea por coronavirus o cualquier tipo de infección. Y en ese momento hay que retirar el fármaco porque sí que es cierto, pero durante el proceso infeccioso. Un viejo conocido es la amigarona. Un artículo reciente de European Journal of Proventes Cardiology le da un papel. Es amigarona, se ha utilizado en el Ébola porque reduce la probabilidad de replicación del virus y parece que con el coronavirus puede tener un efecto similar al aumentar el pH intracelular. Pero esto es solo, bueno, de momento no tenemos ningún ensayo clínico, son todos estudios de laboratorio, pero ahí está. Y la última parte de mi presentación son con los antitrombóticos. Este estudio seguro que han visto al doctor Fuster últimamente en prensa o en distintos noticias, telediarios y demás, por un artículo, es una research letter, no es más allá de un artículo o un estudio observacional en el que en 2.700 y pico pacientes que ingresaban en Mount Sinai vieron que aquellos, unos 1.000 que llevaban heparina, o no, llevaban anticoagulante, no sabemos qué anticoagulante llevaban, tenían mejor pronóstico, estos son los que llevaban anticoagulante, mejor pronóstico que los que están en rojo que no llevaban anticoagulante. Especialmente en aquellos 400 pacientes que necesitaron ventilación mecánica parece que iban mejor o claramente iban mejor a críos que llevaban anticoagulante. Por lo tanto, es una hipótesis que aparece, sabemos que en las necropsias de estos pacientes han aparecido trombos en corazón, en riñón, en cerebro, en pulmón, por supuesto, y parece que estos fármacos sí que pueden ayudar al pronóstico. De hecho, en este documento del Grupo de Trabajo de Trombosis Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología, liderados por el Dr. Vivas y el Dr. Marín, hicieron un gran documento y ellos ya recomiendan que todos los pacientes que tienen infección por COVID lleven heparina de bajo peso molecular y según el riesgo trombótico, la dosis será mayor o menor. Otro aspecto importante son los pacientes que están anticoagulados de forma crónica por fibrilación auricular y especialmente aquellos que llevan antivitamina K. En estos casos tendremos que ser cautos porque tendremos que evitar que el paciente venga a nuestras consultas para reducir el riesgo de contagio y, bueno, pues tendremos que, si el paciente está mal controlado, como hacemos habitualmente, habrá que pasarlo a un anticoagulante de acción directa y distintas consejerías de salud han permitido en este momento de pandemia iniciar en aquellos pacientes que debutan con fibrilación auricular iniciar con un anticoagulante de acción directa que, además de todas las ventajas en cuanto a mayor seguridad y mayor eficacia que los antivitamina K, tienen la ventaja de que no precisan controles y evitan que el paciente venga a los centros. Además, en este documento se recogen las distintas interacciones de estos fármacos. Bueno, les recomiendo, me imagino que más adelante se hablará del documento, pero está realmente completo. Ya para finalizar, simplemente un comentario. En este periodo de pandemia nos hemos saltado la medicina basada en la evidencia. Se han hecho muchos tratamientos de forma empírica con resultados, en algún caso, positivo, en otro neutro y, en algún caso, podemos haber tenido alguna consecuencia negativa. Y algún ejemplo de esto es, bueno, pues ya saben lo que dijo Trump en un momento, que ¿por qué no utilizar la alejía o los infectantes para solucionar el virus? Y puede tener, fíjense. Bueno, para concluir, y ya fuera de bromas, cuatro mensajes claros. IECAS y ARA2 no incrementan riesgo de infección ni empeoran pronóstico por COVID. A los datos de los tres explicados en Irina recientemente. Hidroxicloroquina, al menos de momento no sabemos qué mejor el pronóstico de COVID, pero prolonga el QT, hay que vigilarlo. Tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular durante el ingreso puede mejorar el pronóstico con todo lo que hemos visto. Y muchas comunidades autónomas han flexibilizado el uso de ACOTS y yo creo que para los nuevos diagnósticos de refibrilación auricular los deberíamos utilizar en este momento de pandemia. Déjenme simplemente que les recuerde que en dos semanas tenemos nuestro congreso, la Asociación de Cardiología Clínica, donde debatiremos en tres tardes, 27, 28, 29 de mayo, todos los aspectos clínicos con la cardiología en el último año. Muchas gracias por su atención y aquí termina mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos a pasar sin preguntas, como ha dicho el doctor Zekier, las preguntas las haremos todas juntas al final. Vamos a pasar a una visión que yo creo que es muy interesante. La epidemia de COVID ha tenido un impacto muy importante, brutal, yo diría, en el sistema sanitario, sobre todo en las zonas donde ha impactado más fuerte, Madrid, Barcelona, no tanto igual en otras zonas, también en algunas ciudades pequeñas. Sin embargo, los servicios de cardiología se han visto afectados de manera muy distinta. De alguna manera, durante un tiempo, han desaparecido muchos de nuestros pacientes, se han anulado prácticamente la actividad reglada, sobre todo la extrahospitalaria, y quizás salvo las unidades de cuidados intensivos cardiológicas que se han incorporado a la avalancha COVID, ha habido una enorme heterogeneidad en el impacto en el staff de cardiología. Sin embargo, probablemente, donde más impacto ha tenido y donde más, o quizás donde, por primera vez, los jóvenes han tenido un protagonismo muy superior al habitual, ha sido en este episodio. Porque han tenido papel en muchos aspectos. No solo en, digamos, la reorganización de los servicios. Muchos se han desplazado a colaborar en las unidades COVID del hospital, en las UBIs, en las guardias. Algunos incluso han tenido que desplazarse, por ejemplo, aquí en Madrid al hospital de IFEMA, a los hoteles monitorizados. Por tanto, la experiencia de los jóvenes creo que ha sido extraordinariamente importante y han tenido un protagonismo muy importante. Por otro lado, también hay otra perspectiva. Inicialmente parecía que era una enfermedad que realmente era especialmente dañida en los pacientes más mayores. Sin embargo, posteriormente se ha visto, sobre todo en el episodio, en la época más intensa de hacerlo, que había pacientes jóvenes, incluso algunos bastante jóvenes, que han resultado muy enfermos durante esta epidemia. Y hemos pedido a la doctora María Tiscal López Lluvia, que es cardióloga del Hospital General de Ciudad Real y es la representante de los cardiólogos y de las cardiólogas jóvenes en el Ejecutivo de la Sociedad Española, que precisamente nos actualice un poco sobre cuál ha sido el papel de los jóvenes cardiólogos y de los pacientes en esta epidemia. Porque creo que es una visión que es relativamente poco frecuente, no es estrictamente científica, no en parte científica, aunque ya hemos visto antes que la parte científica también se ha aparcado mucho, pero que tiene mucha importancia y ha tenido mucha importancia y protagonismo en esta situación especial y creo que es de enorme interés hoy de esa visión. Si querés, María, pasa tu presentación. Gracias, Héctor. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, agradecer a la Sociedad Española la invitación. La verdad es que para mí es un placer estar hoy aquí y un privilegio poder representar a todos los jóvenes cardiólogos en la Sociedad Española de Cardiología. Y en los próximos minutos voy a intentar plasmar un poco cuál ha sido el impacto de esta pandemia en nuestro colectivo. He tenido la suerte de poder hablar con compañeros de las comunidades autónomas que me han hecho ver una visión un poco más directa y más real de esta dura realidad y voy a intentar plasmarla ahora aquí. Bueno, como ya hemos comentado, España ha sido uno de los países más duramente golpeados por esta pandemia. El número de casos nuevos diarios creció muy rápidamente a mediados del mes de marzo y eso hizo que más de 120.000 pacientes requirieran hospitalización y más de 11.000 ingresos en UCI. Esto colapsó los hospitales haciendo que muchas áreas destinadas a otros cines como por ejemplo los gimnasios, las consultas externas, incluso el comedor, tuvieran que pasar a ser áreas para el tratamiento de pacientes con COVID. Y centrándonos en los servicios de cardiología, pues los servicios de cardiología han tenido que reestructurar sus espacios, han disminuido mucho el número de camas en las plantas de cardiología y en las unidades coronarias. De hecho, en algunos hospitales incluso se han utilizado salas de hemodinámica para estos pacientes de unidad coronaria, pero sobre todo han tenido que reestructurar la plantilla. Ha habido compañeros que se han quedado en cardiología, pero en muchas ocasiones, dependiendo del hospital, entre un tercio o dos tercios de la plantilla, han tenido que pasar a medicina interna o a UCI. ¿Cómo se ha decidido quién pasaba a medicina interna, a UCI o quién se quedaba en cardiología? Bueno, pues esto ha sido una decisión diferente en cada hospital. En algunos hospitales han sido de forma voluntaria, en otros hospitales se han hecho por jerarquía o por el último que hubiera llegado al servicio, pero haya sido como haya sido. Los jóvenes cardiólogos sin duda han sido los grandes protagonistas dentro de la cardiología. Hablamos de jóvenes cardiólogos. ¿Qué es joven cardiólogo? Bueno, pues esto ha suscitado mucho debate, incluso debate en las redes sociales. A nuestro querido gerente y medio no dejaba de ser asunto joven cuando te llamaban por tu nombre, pero fuera de bromas, la Sociedad Europea de Cardiología engloba en el término comunidad joven a los residentes, cardiólogos en formación, a los recientemente acreditados o a aquellos que sean menores de 40 años, estableciendo así la edad de corte entre menor y mayor, 40 años. Y si tuviera que definir o describir en pocas palabras cómo ha sido el sentimiento de los jóvenes cardiólogos en esta situación, creo que, y no me equivoco, si lo asemejo a una montaña rusa. Por un lado, los servicios de cardiología han visto drásticamente reducida su actividad asistencial, ha habido un gran número de disminución de los ingresos, se han anulado todos los ingresos programados y también se ha reducido mucho el número de ingresos por patología aguda, tanto en planta como en unidades coronarias. Se ha disminuido también en gran medida la actividad de las unidades de imagen y las pruebas funcionales, se han anulado los procedimientos programados y se han restringido estos procedimientos a pacientes que estaban hospitalizados y que tenían una clara indicación para realizar estos procedimientos. En la mayoría de las ocasiones, si no en todas, se han cerrado las consultas presenciales, se han cambiado a consultas vía telefónica y las unidades de arritmia y hemodinámica también han suspendido sus procedimientos programados, se ha visto un gran descenso en el número de procedimientos y son además unidades que en muchas ocasiones son unidades pequeñas que han tenido que reorganizarse y muchas veces trabajar a turnos para así un poco salvaguardar a sus equipos intentando evitar el contagio entre ellos. Pero es que además los compañeros han pasado de ser cardiólogos a internistas en un día y han formado parte de los llamados equipos COVID que son equipos multidisciplinares que se han creado para la atención de estos pacientes. En función, los cardiólogos jóvenes, en función de su experiencia pues han participado en estos equipos de forma diferente. Algunos compañeros han trabajado en la información a los pacientes, otros como con funciones administrativas, pues bien revisión de analíticas, llamada telefónica, esto fundamentalmente pues los residentes más pequeños que no tenían todavía que acababan de llegar y todavía no tenían esa formación necesaria para áreas más específicas. Han también colaborado en protocolos de colocación y retirada de los equipos de protección individual, de los EPI, y en muchas de las ocasiones han participado directamente en la atención a los pacientes. Y hablando de equipos de protección individual, desgraciadamente todos los sanitarios hemos vivido la falta de estos equipos de material, pero probablemente hayan sido los residentes los más desfavorecidos en esta situación. no solo han sufrido a este nivel sino que además han tenido que soportar largos turnos de trabajo, en muchas ocasiones eran turnos improvisados porque dependían de la presión asistencial que hubiera, que cada vez era mayor, también de las bajas de compañeros que se veían infectados por el coronavirus, han tenido que prolongar jornadas, en muchas ocasiones hacer horas extras, festivos, la mayoría de las ocasiones no remuneradas, han visto cómo desde el inicio se han anulado los permisos, licencias y vacaciones y también en muchas ocasiones han desaparecido las guardias sustituyéndose por turnos de 8-12 horas con un detrimento en la retribución salarial. Después de estas largas jornadas extenuantes de trabajo llegaban a casa y tenían que actualizarse prácticamente a diario porque así lo recorría la situación, han tenido que aprender a tratar una neumonía, a manejar pacientes críticos, en los que a veces no estaban suficientemente actualizados, al manejo de respiradores, etc. Y hasta aquí, pues bueno, muchos de los jóvenes de más de 40 años que me estáis oyendo pensaréis que es la situación que todos hemos vivido y efectivamente así ha sido, pero los médicos residentes han tenido que soportar, además de todo esto que hemos contado, una problemática particular, ¿no? Fundamentalmente en estos tres pilares, en cuanto a su contratación, rotaciones y traslado de comunidades autónomas. Por una orden del Ministerio de Sanidad, los residentes podían ser trasladados a comunidades autónomas con mayor necesidad asistencial, además, quedaron suspendidas desde el principio todas las rotaciones en curso o programadas y todos sabemos que en muchas ocasiones esas rotaciones fundamentalmente las internacionales se preparan con años y, bueno, se supone pues un gran impacto no solo laboral sino emocional porque en muchas ocasiones de esa rotación al centro que te gustaría trabajar, al que admiras, ves que de repente se ve truncado y además eso también nos ha hecho pensar si se debería prorrogar la residencia, ¿no? De los R1, R4, aquí no incluye a los R5 que han demostrado que están soberanamente preparados para ser adjuntos y no solo si se debería prorrogar sino también cuánto tiempo. Pedí colaboración a Pedro Cepas al que reitero mi agradecimiento desde aquí que es el comité del secretario del comité de residentes para que a través de la cuenta Twitter Resisec se lanzara esta encuesta que decía así, decía creéis que se debe promover la residencia por las modificaciones sufridas en las rotaciones durante estos últimos meses y estos fueron los resultados, ¿no? El 60% de los votantes más de 400 votos consideran que sí hay que prolongar la residencia. La persona de la mitad considera que hay que prolongarla uno o dos meses y la otra mitad hasta la incorporación de los MIR de 2020. Hasta donde yo sé no hay nada publicado oficialmente, solo sabemos que en principio los MIR de 2020 elegirán a principios de julio y se incorporarán en septiembre aunque todavía no hay nada oficial. Pero quizá lo más duro a los que se han sometido los residentes ha sido a la incertidumbre de su futuro. En la orden del Ministerio de Sanidad al día siguiente de declararse el estado de alarma se decía que se establecía la prórroga de la contratación de los residentes en el último año de determinadas especialidades. Inicialmente los cardiólogos no estaban incluidos en esta medida pero días más tarde en el boletín del 3 de abril se establece que todos los residentes cualquiera que sea su especialidad y en la que estén realizando su formación especializada y cualquiera que sea el año que estén cursando se prorrogarán automáticamente. Y ahora esta prórroga no solo era automática sino que desconocíamos cuánto tiempo iba a ser la prórroga lo que agravó pues esa indignación de los bueno iba a decir de los residentes en realidad de todos. Finalmente gracias un poco a la presión de los de las consejerías y de los sindicatos etcétera se consiguió frenar la medida del del Ministerio de Sanidad y se estableció el 16 de abril del 2020 como fecha final de residencia o del año informativo el 28 de mayo de 2020. Bueno esta ha sido un poco la situación que hemos vivido en España pero no solo en España es obvio que esta situación la han vivido todos los cardiólogos de todos los países contamos con este artículo publicado en YAC que son es un poco la visión de tres fellows del Job Hawkins y de la clínica Mayo en cuanto a cuál ha sido el impacto de esta pandemia en su actividad. De este artículo pues se ha destacado un poco esto que ya hemos comentado ha sido un cataclismo para el sistema de salud y que ha impactado con un impacto adverso en los cardiólogos en formación el hecho de que haya de que los se hayan diferido o los procedimientos programados pues ha hecho que los cardiólogos que estén en formación especialmente aquellos los cardiólogos intervencionistas pues hayan disminuido mucho el número de procedimientos supervisados y eso pues de alguna forma plantea si debe de reestructurarse el currículo un poco en línea a lo que comentábamos antes de la prórroga de la residencia. También este artículo habla un poco de cómo del impacto en la vida personal de estos cardiólogos de los jóvenes cardiólogos todos los hemos vivido un poco a nivel pues cómo llegar a casa el miedo a infectarse al el cuidado de personas de personas vulnerables padres mayores niños etc. Y llegamos ya a la fase de la desescalada afortunadamente los servicios de cardiología poco a poco van recuperando esa nueva normalidad aunque no nos guste el término pero ¿cuándo podrán los jóvenes cardiólogos recuperar su nueva normalidad? Pues es difícil decirlo sobre todo los residentes porque muchos de los compañeros no residentes que ya están retomando su actividad que los residentes que han sido los primeros en la llamada serán los últimos que abandonen la trinchera y todavía a día de hoy me consta que prácticamente todos siguen en las unidades de cuidados intensivos y de medicina interna sabemos que esa nueva normalidad va a requerir más médicos porque ha habido muchos médicos que han tenido que sufrir una baja bien sea porque están infectados enfermos o se han declarado personal vulnerable va a permitirnos esto contratar a todos los residentes ojalá va a mejorar las condiciones laborales aquellos cardiólogos jóvenes cardiólogos con contratos de guardia eventuales ojalá y así sea y sea una oportunidad para que mejoremos esta situación aunque bueno pues en mi opinión ojalá y así sea pero no lo creo de hecho en este artículo que comentaba antes ya se comenta que esta crisis económica y financiera va a tener una durabilidad una duración mucho mayor que la de la crisis aguda que hemos vivido y que probablemente esto tenga un enfoque negativo en cuanto a la búsqueda de trabajo de los jóvenes cardiólogos como último punto por tener también hay que buscar el lado positivo de esta crisis y es que sean todos nos hemos lanzado a aprender en estos entornos virtuales hemos utilizado estrategias o plataformas mejor dicho de comunicación de teleconferencias Spoon Hangouts y plataformas como Teams que permite la subida por ejemplo la subida de almacenaje de artículos compartir presentaciones mantener videoconferencias incluso un chat de comunicación y bueno es un poco ese área de aprendizaje virtual y también los congresos bueno pues toda la sociedad rápidamente se ha puesto en marcha se han creado congresos virtuales y el primero fue el ACC tenemos la suerte de en unos días tener como ya comentaba Juan la reunión anual de cardiología clínica de una forma virtual y el congreso europeo de cardiología como todos también sabéis será online los jóvenes cardiólogos hemos sido uno de tantos reitero aquí mi agradecimiento a todos los que hemos luchado en esta juntos en esta en esta pandemia pero no puedo despedirme sin antes dar las gracias especialmente a los protagonistas de esta historia que han sido los jóvenes residentes que han demostrado pues con cariño con esfuerzo con vocación con fortaleza lo grandes que son y nada más muchas gracias compañeros y gracias a todos muchas gracias María vamos a pasar a la siguiente presentación antes para la audiencia que se haya incorporado más tarde recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del formulario habilitado en la misma página de transmisión de este directo o a través de Twitter utilizando el hashtag o etiqueta E mayúscula C mayúscula V mayúscula COVID-19 en la discusión que se hará al final plantearemos las preguntas que nos van llegando vamos a pasar a la siguiente ponencia tiene por título intervencionismo coronario y estructural va a ser presentado por el doctor Raúl Moreno Gómez el doctor Moreno es del Hospital Universitario de La Paz de Madrid y es el presidente de la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología Raúl muchas gracias Ángel gracias a la Sociedad Española de Cardiología por organizar estos cardio TV tan interesantes en el momento actual y por habernos invitado el intervencionismo coronario el intervencionismo cardiológico depende no es algo autónomo sino que depende de muchos factores y su actividad por tanto está sujeta a la influencia de muchos de muchos factores que han sido afectados en la pandemia COVID-19 dependemos mucho de los enfermos que están hospitalizados de las consultas externas de la imagen cardíaca también de cómo están estructurados los hospitales el sistema de ambulancias y también cómo reaccionan los pacientes ante estas situaciones y en este sentido también es muy importante la influencia de los medios de comunicación ahí ya está vale de acuerdo entonces bueno pues durante los meses de marzo y abril como ya se ha visto en otras ponencias los servicios de cardiología se han visto afectados muy seriamente en todos los hospitales realmente de España y de todos los países que han sido afectados por esta pandemia durante los meses de marzo y abril ha desaparecido gran parte de la actividad cardiológica en todas las áreas pero estamos ya en el mes de mayo y en el mes de mayo ya está reduciéndose la pandemia se reducen día tras día los nuevos casos diagnosticados y de tal manera que ahora se están reorganizando los servicios porque aumenta de nuevo la demanda de los pacientes cardiológicos los enfermos cardiológicos se están regrupando hay una reducción muy importante de los pacientes hospitalizados por COVID estamos ya estableciendo circuitos para pacientes COVID y no COVID los profesionales de cardiología se están reubicando en las áreas de cardiología donde estaban previamente a la pandemia se está reiniciando ya la actividad programada y también se está reiniciando la actividad investigadora en cardiología de tal manera que el objetivo de aquí a junio yo creo que para todos puede ser el que tengamos los servicios de cardiología mejor si cabe que antes de la pandemia porque en muchos sentidos podemos salir reforzados por una parte el que muchos profesionales de la cardiología hayan trabajado en enfermos COVID hace que los servicios de cardiología tengan mayor sentido de integración dentro del hospital los profesionales de cardiología están mejor valorados por el resto del hospital y luego también yo creo que los cardiólogos hemos aprendido a valorar más todavía nuestro trabajo y la actividad que realizábamos antes de la pandemia además yo creo que hemos incorporado medidas que durarán mucho tiempo y posiblemente para siempre en cuanto a la prevención de la contaminación y de enfermedades infecciosas yo creo que hemos aprendido a optimizar la selección de muchas pruebas diagnósticas y terapéuticas y lo que también yo creo que quedará para siempre es la incorporación de visitas telemáticas a las consultas externas y al seguimiento de los pacientes durante estos minutos los asuntos que voy a tratar son en primer lugar cómo ha afectado la pandemia a la actividad de la cardiología interleccionista en segundo lugar cómo hemos modificado o adaptado las indicaciones de los procedimientos que realizamos en tercer lugar qué medidas hemos llevado a cabo para protegernos nosotros y también para proteger a los pacientes en cuarto lugar las recomendaciones para los procedimientos cuando los realizamos y por último los retos que nos vamos a los que nos vamos a enfrentar o estamos empezando a enfrentarnos a medio plazo en cuanto a la actividad de la cardiología interleccionista todos los hospitales coincidimos en que ha habido una reducción drástica de la actividad y en ello en el origen de ello se encuentran muchos factores en primer lugar en relación con los pacientes los pacientes tienen mucho miedo a la contaminación si van al hospital realmente sólo cuando se encontraban realmente mal decidían ir al hospital y luego por otra parte los pacientes cardiológicos en muchas ocasiones coexistía la patología cardíaca con la infección COVID y como ha sido inevitable la infección COVID ha sido prioritaria en el cuidado de estos enfermos en cuanto al personal la necesidad de protegernos durante los procedimientos ha hecho que los procedimientos sean más lentos también ha habido una reducción de personal en los laboratorios de hemodinámica por una parte por la infección de médicos y enfermeras dedicados a la hemodinámica pero también porque muchos de nosotros pues han tenido que ser desplazados a áreas COVID para cuidar de enfermos con la infección en el hospital esto ha sido quizá uno de los factores más importantes ha habido una reducción muy importante en el número de camas disponibles para enfermos cardiológicos puesto que se ha concentrado como es lógico en la actividad COVID y fuera del hospital y sistema sanitario en general pues ha habido una adaptación de las indicaciones ha habido una reducción en la disponibilidad de las ambulancias sobre todo esto puede haber tenido trascendencia en los enfermos que se trasladaban de unos hospitales a otros y ha habido una reducción drástica de la actividad ambulatoria que esto es una fuente importante de pacientes para los laboratorios de hemodinámica esta reducción de la actividad se ha visto reflejada en uno de los documentos que ha elaborado la asociación de cardiología intervencionista y se ha reducido toda la actividad pero es especialmente preocupante lo que ha ocurrido en el infarto agudo de miocardio porque el infarto agudo de miocardio es lógicamente el contexto clínico donde más repercusión tiene en el pronóstico el no tratar a los pacientes pero el infarto agudo de miocardio pues es como decimos es lo más importante en términos pronósticos pero esto es debido a muchos factores en primer lugar pues como decíamos anteriormente los enfermos han tenido mucho miedo de ir al hospital posiblemente este sea el factor más importante pero también influye en que en los hospitales los enfermos cuando llegan con patologías cardiovasculares el hospital está focalizado en el COVID la presencia de COVID consistente puede dificultar el diagnóstico y en tercer lugar el sistema de salud ha sido inevitable que en ocasiones haya habido algún retraso en la respuesta problemas con las ambulancias y esto también ha tenido que ver con un retraso en el traslado entre centros de tal forma que de los pacientes con infarto pensamos que unos cuantos bastantes se han podido quedar en casa sin diagnosticar otros pacientes han llegado al hospital pero pueden haber llegado tarde y puede haberse decidido un tratamiento conservador o incluso pueden no haber llegado a ser diagnosticados y después de estos dos filtros los que llegan a hemodinámica pues han sido un número menor del que estamos acostumbrados los enfermos con infarto que llevan a hemodinámica aparte de ser menos lo que hemos observado en muchos centros es que el tiempo de evolución de los síntomas es mayor del que estamos acostumbrados a ver los enfermos están llegando o han llegado con más tasa o con más frecuencia de insuficiencia cardíaca y sócar el génico al ingreso hemos observado en algunos hospitales más complicaciones mecánicas y esto de forma asociada al retraso en el diagnóstico y en el tratamiento más contenido trombótico y esto puede tener también implicaciones terapéuticas y en ocasiones puede haber llegado a ser difícil el diagnóstico diferencial con la miocarditis puesto que la miocarditis es una de las manifestaciones cardiológicas de la infección COVID-19 por último es frecuente que coexista el infarto con infección de COVID-19 y esto puede ocurrir incluso en ausencia de síntomas claros de tal manera que muchos enfermos que ingresaban con infarto y aparentemente sin síntomas cuando se les ha hecho la prueba de COVID-19 han resultado positivos pero decimos que el infarto es donde más claramente puede haber tenido consecuencias pronósticas pero el infarto agudo de miocardio realmente es la punta del iceberg porque yo creo que todos los enfermos cardiovasculares que están pendientes de tratarse con pruebas invasivas han sufrido o están sufriendo las consecuencias de esta interrupción en muchos casos del tratamiento invasivo esto es así en el síndrome coronal agudo sin elevación del ST en la estrenosis aórtica sobre todo en casos más inestables pero yo diría que en todas las cardiopatías crónicas que están pendientes de ser tratadas en los laboratorios hemodinámicos esto ha sido durante la fase crítica pero a medio plazo las consecuencias yo creo que vamos a empezar a ver es que vamos a encontrarnos con más pacientes de lo que pensamos quizá para tratar y con una reducción de los recursos para tratarlos vamos a encontrarnos con más pacientes porque tenemos muchos pacientes electivos que están pendientes de tratar tenemos enfermos que han sido tratados de forma conservadora con infarto sin elevación del ST y también pacientes que han ingresado de forma tardía con infarto con elevación del ST y estos enfermos pueden presentarse con complicaciones pero además hay enfermos que debido a la a la a la a la caída de las consultas externas que están pendientes todavía de diagnóstico y cuando estos enfermos empiecen a diagnosticarse también van a engrosar la lista de espera que nos vamos a encontrar el hospital va a tener menos recursos porque todavía vamos a tener enfermos COVID ocupando camas de hospitalización y además no sólo la cardiología sino que todas las especialidades tendrán su lista de espera y habrá sobrecarga de pacientes también con patologías no cardiovasculares y es posible incluso que en algunos centros haya una reducción de presupuesto después de la de la cantidad de presupuesto que ha tenido que dedicarse a la pandemia COVID el personal todavía puede ser que esté en parte pendiente de recuperarse de la infección en los compañeros que hayan sido infectados y por otra parte personal que esté trasladado a zonas COVID el retorno a la cardiología en ocasiones puede ser lento y por último en cuanto a los proveedores de los dispositivos y el material que utilizamos es posible que nos encontramos con algún problema de suministro y con escasez de especialistas clínicos y proctors que pueden ser importantes para técnicas especiales por tanto es posible que a medio plazo sea necesaria una reestructuración de los equipos vamos a tener que seguir todavía protegiéndonos y eso va a hacer que los procedimientos sean más lentos y por tanto puede también ser necesario un aumento de las horas de laboratorio y un aumento de la eficiencia de las salas de hemodinámica el segundo punto son las indicaciones hemos tenido que adaptar las indicaciones a los pacientes que nos estamos encontrando hay que decir que la asociación de cardiología intervencionista fue bastante clara manteniendo la angioplastia primaria como tratamiento preferencial en el infarto agudio-miocardio de tal forma que se reservaba la firmolisis solo cuando había un retraso esperado de más de 120 minutos de centros sobre todo de centros que tenían que trasladar el enfermo debido a los problemas logísticos o también en algunos enfermos con COVID-19 y una duración de menos de 3 horas y que no tuvieran contraindicaciones para la trombolisis en el infarto sin elevación del ST se ha adaptado la indicación en este documento que ha sido publicado en la revista REC Interversional Cardiology también por la asociación de cardiología intervencionista en conjunto con la asociación de cardiopatía isquémica donde hay más enfermos que hemos recomendado tratarse de forma conservadora ante los problemas de la pandemia y también añadido al cambio o a la modificación de la indicación hemos requerido el que el enfermo tuviera un test para el COVID-19 y en caso de que el enfermo fuera positivo hemos recomendado retrasar el tratamiento interaccionista si fuera posible y por último hemos también modificado adaptado las indicaciones de la TAVI de la implantación transcatéter de protección valvular aórtica en este contexto de tal manera que hemos recomendado diferir todos los procedimientos selectivos de tal forma que los pacientes con estenosa órtica severa estable clínicamente hemos recomendado no tratarlos con TAVI al no ser que tuvieran disfunción ventricular izquierda y cuando había disfunción ventricular izquierda o clínicamente el enfermo se encontraba inestable el enfermo podía ir a TAVI pero antes recomendamos hacer un test para el SARS-CoV-2 y en caso de que sea negativo se pueda hacer la TAVI y en caso de que sea positivo recomendamos retrasar el procedimiento dos semanas el tercer aspecto está relacionado con la protección la protección ha sido uno de los aspectos claves que ha influido en el número de enfermos que ha habido con esta infección y sobre todo en el número de trabajadores sanitarios y de todos es bien conocido que España es el país del mundo con más personal sanitario infectado siendo a día de hoy más de 45.000 trabajadores sanitarios que han sido contagiados esto lo que quiere decir es que aproximadamente uno de cada cinco personas contagiadas porque hoy 19 son trabajadores sanitarios y es muy importante protegernos por muchos motivos obviamente por nosotros mismos son cada vez más el número de médicos enfermeras y otros miembros de los hospitales y de los centros de salud que incluso terminan falleciendo por la enfermedad esto es lo más grave sin ninguna duda pero también debemos protegernos por nuestro equipo por el funcionamiento de nuestro equipo porque ha habido muchas bajas y eso puede impactar o ha podido impactar en la actividad de nuestros hospitales pero también por los demás fuera de nuestro equipo y de nosotros mismos porque si nosotros nos protegemos estamos protegiendo a nuestros pacientes estamos protegiendo a nuestra familia y estamos protegiendo a la sociedad en general hemos establecido recomendaciones de cómo protegernos hay que protegerse no sólo en el laboratorio de hemodinámica sino y esto quizás sea más importante antes y después antes y después es muy importante tener circuitos claros para los pacientes los pacientes COVID positivos deben ir separados tanto para entrar en el laboratorio como para salir del laboratorio idealmente debería utilizarse un ascensor diferente es muy importante para el enfermo para protegernos contra la infección que el enfermo va repreparado tenemos que hacer un screening un checklist y a los enfermos en los que sea posible pues hacer una PCR y todos los enfermos deben ir a la sala hemodinámica con mascarilla clínica se está hablando mucho de dedicar una sala a los enfermos COVID para evitar infección de otros enfermos es muy importante la organización del laboratorio y seguir protocolos estrictos uno de los documentos que ha elaborado la asociación de cardiología interaccionista tiene que ver con esto precisamente fue el primero de todos los documentos fue un documento que además fue muy precoz se empezó a elaborar incluso antes de que se declarara el estado de alarma en España y justo dos días después de la declaración del estado de alarma ya estaba este artículo en prensa online ya está publicado en el último número y aquí establecíamos recomendaciones para la protección del personal esto es un artículo que ha sido muy citado en todo el mundo y muchos compañeros de todo el mundo nos han transmitido su agradecimiento porque gracias a las recomendaciones que establecimos les hemos ayudado mucho a llevar a cabo sus medidas de protección el aspecto relacionado con cómo realizar los procedimientos también se han establecido recomendaciones una cosa importante pensamos es que en el documento de la asociación de cardiología interaccionista recomendamos que no se cerraran centros de infarto porque de esta manera evitamos traslados innecesarios y eso a lo mejor era más peligroso para la contaminación que el mantener el centro con el tratamiento del infarto la vía radial como siempre pero aquí más todavía debe ser el acceso arterial de rutina para minimizar lo más posible la estancia hospitalaria también es muy importante minimizar el riesgo de insuficiencia renal como digo también para cortar lo máximo la estancia hospitalaria en enfermos con enfermedad multivaso pensamos que es muy importante intentar no realizar dos procedimientos en el mismo ingreso sino que o bien tratar solo lo vaso culpable y dar al paciente de alta o bien si hay que tratar todo intentar hacerlo todo en el mismo procedimiento el realizar la venticulografía de contraste durante el procedimiento eso evita que al paciente se le tenga que hacer un decocardiograma y de esa manera también reducimos la infección el trasiego del paciente por el hospital y por tanto la contaminación y en los enfermos en los que no ha dado tiempo a hacer la PCR y esto es frecuente en el infarto agudo miocardio estamos considerando a todos los pacientes como COVID positivos de cara a la protección en cuanto a la TAVI en enfermos de más de 70 años con estrés oérgica severa recomendamos que aquí claramente en el contexto de la pandemia COVID-19 la TAVI transfemoral debe ser el tratamiento de elección independientemente del riesgo quirúrgico la TAVI minimalista que está tan de moda cobra mayor importancia aquí todavía sin ecotransfágico y sin anestesia si es posible porque es muy importante acortar la estancia hospitalaria todo lo que se pueda y de hecho para acortar la estancia hospitalaria es muy importante también evitar la necesidad de nuevos procedimientos y por eso recomendamos utilizar durante la pandemia dispositivos con bajas tasas de marca pasos evaluar los accesos vasculares cuidadosamente y utilizar dispositivos con menor diámetro del introductor minimizar el riesgo de insuficiencia renal y si es posible evaluar el resultado con hemodinámica después del procedimiento para evitar la realización de icocardiograma días después del procedimiento esta yo creo que es la última diapositiva los retos a los que nos estamos enfrentando ya son a corto y medio plazo son sobre todo tres en primer lugar el manejo de la lista de espera que como decíamos anteriormente va a ir creciendo y tenemos que estar preparados tenemos que establecer criterios de priorización de pacientes lógicamente los pacientes que más riesgo tengan y que se encuentren más inestables con patologías más graves deben ser tratados primero es muy importante la gestión de las camas de hospitalización especialmente también las camas donde van enfermos que necesitan unidades de reanimación o unidades de cuidados agudos cardiológicos en cuanto al manejo de los enfermos va a ser muy importante realizar la PCR previa en todos los enfermos programados pero también vamos a tener que tomar decisiones sobre aspectos tan aparentemente poco importantes pero que luego en la práctica son cómo dónde informar a los familiares dónde deben esperar los familiares y luego también cómo evaluar y seguir a los pacientes porque el seguimiento extra hospitalario pues quizá debe evitarse que sea presencial en la medida de lo posible y por último en cuanto al procedimiento debemos seguir protegiéndonos todavía durante un tiempo prolongado hasta que prácticamente haya desaparecido la pandemia es muy importante como decíamos antes organizar bien los laboratorios será muy importante optimizar el rendimiento de las salas por tanto yo creo que en lo que ha afectado a la cardiología intervencionista la pandemia COVID-19 lo que ha ocurrido durante la fase crítica en los meses de marzo y abril es una dramática reducción de la actividad de los servicios de cardiología y de las unidades de hemodinámica en todos los hospitales pero yo creo que después de esto vamos a salir reforzados incorporando medidas que puedan ser buenas a largo plazo yo creo que la asociación de cardiología interaccionista de la sociedad española de cardiología ha contribuido desde el comienzo de la pandemia a aportar recomendaciones sobre la protección contra la infección e indicaciones de procedimientos esto ha sido plasmado en varios documentos de consenso y por último existen unos retos importantes a los que nos empezamos a enfrentar ya como es el manejo de las listas de espera generadas la adaptación de los laboratorios de hemodinámica y la prevención de la contaminación por el virus y nada más muchas gracias por la atención y nuevamente por habernos invitado muchas gracias Raúl es una presentación muy interesante y vamos a pasar a otro tema es otro tema que en la fase inicial clínica ya empezamos a tener la intuición de que empezaban a verse más fenómenos trombóticos incluso más fenómenos de trombosis y trombombolismos asociados a las neumonías en la uvi y que posteriormente se han ido confirmando y no solo confirmando sino que ha trascendido digamos al conocimiento público el riesgo tromboembólico adicional que empieza a tener esta enfermedad y el impacto que tiene en los pacientes no solo en la fase aguda sino posterior y últimamente estamos viendo lo estamos viendo en los telediarios en la prensa escrita etcétera para hablar del riesgo trombótico y tromboembólico tenemos a José Luis Ferreiro José Luis es un experto en el tema él es cardiólogo y ha dirigido la unidad de investigación especialmente en el área de trombosis del hospital universitario de Belviche y coordina ahora también el grupo de trombosis de la sociedad española de cardiología y creo que no hay nadie mejor preparado para hablarnos de este tema que él José Luis por favor muchas gracias Héctor bueno como no puede ser de otra manera agradecer a la sociedad española de cardiología y a Berringer el patrocinio de este directo y sin más dilación bueno aquí tenéis mis conflictos de interés y vamos a empezar ya la presentación sobre este problema como tú has dicho que es realmente importante en cualquier clasificación que nos encontremos de la enfermedad por COVID-19 pues siempre se nos presenta como que hay un riesgo aumentado de padecer eventos trombóticos sobre todo de eventos trombólicos venosos lease trombosis venosa profunda trombolismo pulmonar y esto como veremos después pues tiene diferentes mecanismos que lo pueden que lo pueden explicar también de una coagulopatía asociada a la hiperinflamación también el hecho de la falta de movilidad etcétera etcétera entonces como digo pues en todos los documentos que uno lee pues siempre se recomienda que dado que hay un riesgo de evento trombólico aumentado vamos a hacer el profilaxis de enfermedad trombólica esto quiere decir evidentemente proceder a anticoagulación lo que no queda tan claro es qué dosis tenemos que poner anticoagulación y en qué estadios de la enfermedad tenemos que ponerla si uno ve por ejemplo esta clasificación de la enfermedad por COVID-19 a mí me gusta particularmente pues es bastante cartesiana y bastante clara pues vamos viendo que se pasa de un estadio de infección viral precoz de un estadio 1 que se pasa a la fase pulmonar y que finalmente lo que tenemos es una fase hiperinflamatoria esta fase hiperinflamatoria en la que hay lo que se venía a denominar una tormenta citoquínica pues es la que digamos contribuye a aumentar la gravedad de estos enfermos y a empeorar su pronóstico si no existe respiratorio fracaso multiorgánico etcétera etcétera y aquí podemos encontrar una elevación importantísima en los mercados inflamatorios que se ha visto que está relacionada con una peor evolución de la enfermedad aquí yo creo que en esta pandemia que estamos viviendo pues claramente la realidad clínica va muy por delante de la evidencia científica que somos capaces de generar para explicar tanto mecanismos como para identificar posibles tratamientos para la enfermedad entonces en la mayoría de los casos nos tenemos que basar en pues series de casos en registros retrospectivos y eso pues bueno hay que leerlo con cierta prudencia porque es la evidencia que tenemos pero interpretarlo pues bueno tiene que ser como digo de manera muy cuidadosa en este caso de las precios de la estrobótica pues desde el principio había alguna serie realizada en China en la que veíamos que pacientes afectados por COVID con neumonía pues en esta primera serie se dijo que tenían una alteración importante en los parámetros de coagulación incluso se hablaba de un 70% de pacientes que cumplían criterios de coagulación intravascular diseminada esto después se ha visto que probablemente no es así pero esta se empezó a digamos a poner de manifiesto esta problemática que teníamos coagulación intravascular diseminada pues sabemos que se puede dar en el contexto de cualquier infección importante sobre todo ya de sepsis graves y se basa en cuatro parámetros la definición la relación de edímero que es de edímero D que sin duda en estos pacientes sí que lo vemos prolongación de los tiempos de coagulación se puede tener tiempo de tomina que aquí se ve pero no es tampoco muy frecuente y después también plaquetopenia hipofilionogenemia que esto sí que realmente en los pacientes con COVID-19 prácticamente no se ve o se ve poco entonces ¿qué quiere decir? que sí que hay alguna que como en toda infección breve puede haber una CID pero no parece yo desde el punto de vista que sea el mecanismo principal asociado a todas las complicaciones trombóticas que estamos viviendo ha habido más series a posteriori no cumple aquí todas pero en la que se ha visto que incluso en presencia de profilaxis es decir de uso de anticoagulación a dosis profilácticas si se hacía imagen pruebas de imagen a nuestros pacientes más del 30% en alguna serie tenían trombosis no se profunda o incluso trombolismo pulmonar y de hecho en otras series se ha visto que esas comprensiones trombóticas pueden pasar hasta en el 50% de los pacientes graves aquí insisto que hay que tener mucha prudencia a la hora de interpretar estos porcentajes porque evidentemente como digo son series de casos son más que series son registros retrospectivos con lo cual pues bueno evidentemente el sesgo puede ser importante lo que sí que está claro es que todas estas series esos digamos ese aumento de fenómenos trombóticos o tromboembólicos lo que contribuiera era a un peor pronóstico una peor evolución ¿cuáles son los mecanismos subyacentes que pueden explicar esta coagulopatía que estamos viendo en los pacientes con COVID-19? pues bueno como he dicho que hay varias hipótesis se inició con la de la CID con la deprobación intravascular diseminada pero como digo ahora insisto los pacientes con COVID que tengan una sepsis grave pueden tener como todos los pacientes con sepsis grave una CID pero no parece ser el mecanismo principal en todos los pacientes o para explicar todas estas combinaciones trombóticas yo sí que creo que tiene mucha importancia lo que se ha venido de la coagulopatía intravascular pulmonar que básicamente es una aplicación de la microvasculatura a nivel pulmonar a nivel alveolar incluso de los capilares en los que hay pues eso hay microtrombosis hay microhemorragias y todo eso mediado por estos factores inflamatorios que comentábamos y que además condiciona un fenómeno que se está viendo en estos pacientes que es la dificultad que tenemos para oxigenarlos una vez que entran en esa fase de distrés respiratorio que estamos viendo recientemente también se ha descrito que estos pacientes pueden tener un aumento importante o una presencia de anticoagulante lúpico lo cual podría también contribuir a explicar esta hipercoagulabilidad el caso es que hay diferentes mecanismos todavía no sabemos con total precisión cuáles son todos los causantes pero probablemente sea todo junto lo que contribuye a esta hipercoagulabilidad hay pocas series de necropsias pero ya empieza a ver algunas y lo que podemos es comprobar que esos genólogos clínicos se comprueban en estas series de necropsia con unos hay algo tanto macroscopios como microscópicos absolutamente aterradores con una presencia de grandes trombosis a nivel macroscópico brutales y a nivel microscópico también el fenómeno que decíamos de estas microtrombosis y microhemorragias a nivel de los capilares pequeños de la microvasculatura en resumen todo esto si lo queremos poner junto lo que podemos decir es que las complicaciones trombóticas fundamentalmente en la enfermedad trombólica venosa es frecuente en la enfermedad por COVID-19 y que se asocia con un peor pronóstico desde el punto de vista sin ningún género de dudas por lo tanto si tenemos un aumento de genómenos trombólicos tendríamos que empezar en la anticoagulación pero ¿qué evidencia tenemos sobre esto? pues la verdad es que es lo mismo que antes tenemos bastante poca evidencia y basada en registros retrospectivos tenemos una primera serie también que venía de China en la que se hablaba de que utilizar heparina de bajo peso molecular podía ser positiva se asociada con una menor mortalidad en pacientes ya graves o con niveles de dimerode muy elevados aquí la verdad es que es un registro que deja que desear porque no sabemos ni qué dosis empleaban ni poco más pero bueno es una primera evidencia en esta dirección otras series también esta es una serie muy pequeñita pero que hablaba de que pacientes ya ingresados bastante graves pues la anticoagulación a niveles terapéuticos podía tener más eficacia que la anticoagulación a nivel profiláctico a la hora de prevenir esta digamos este exceso de eventos tromboembólicos y finalmente pues este estudio que ya ha sido presentado por el doctor Cosín de la serie de Nueva York en la que la anticoagulación pese a que no sabemos qué fármacos eran y que incluía digamos metía todo junto anticoagulación oral subcutánea endovenosa etcétera etcétera pues parece que esa anticoagulación a niveles terapéuticos podía tener un impacto positivo en reducir la mortalidad fundamentalmente aquellos pacientes más graves en este caso eran los que requerían ventilación mecánica por tanto al igual que antes digamos la calidad de la evidencia es relativamente baja pero todo parece apuntar en la misma dirección y es que la anticoagulación puede contribuir a reducir la mortalidad bueno poniendo junto todo esto desde el grupo de trabajo de trombosis de la sociedad española cardiología lo que decidimos fue hacer un documento un posicionamiento para intentar guiar porque entendíamos que era una necesidad clínica intentar guiar cómo manejar estos pacientes desde el punto de vista antitrombótico cabe decir que David Vivas y Paco Marín fueron los coordinadores del proyecto que hicieron un magnífico trabajo porque se tuvo que hacer digamos de manera rápida intentando ponernos todos de acuerdo y siendo extremadamente prudentes ¿por qué? pues porque ante la falta de evidencia lo que queríamos era sentar unas bases pero que después cada uno las pudiera adaptar un poco según su situación particular entonces desde el punto de vista práctico pues lo que decidimos recomendar es que en pacientes que no tenían criterios para estar anticuados previamente pero no lo estaban y que ingresaban por COVID-19 teníamos que plantearnos lo primero de todo siempre la valoración de si tenía un riesgo hemorragico excesivo que iba a impedir la anticoagulación ya sea por una plaquetopenia excesiva o por algún otro problema pero lo que nos tenemos que plantear son fundamentalmente dos preguntas la primera ya sea si el paciente tiene criterios de gravedad entendiendo por gravedad insuficiencia respiratoria y o inestabilidad hemodinámica es decir si el paciente está grave o no y después una segunda pregunta sería si el paciente tiene un alto riesgo tromboembólico sobre todo por parámetros proinflamatorios que se ha visto en varias series que están relacionadas con la prevención de la enfermedad si alguien tenía evidentemente antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa previa o patología isquémica arterial un dímero exageradamente elevado etcétera con estas dos preguntas se puede identificar o se puede intentar dirigir la terapéutica anticoagulante en estos pacientes por ejemplo si no cumple criterios de gravedad y no tiene alto riesgo tromboembólico pues probablemente con prevención de bajo de una dosis profilácticas tendríamos suficiente en cambio si no cumple criterios de gravedad pero sí tiene alto riesgo tromboembólico hablaríamos entonces de una dosis de prevención de colosión molecular tenemos intermedia o como se denominaba antiguamente una dosis extendida por ejemplo sería en oxapana miligramo kilo cada 24 horas si pasamos ahora a los pacientes que sí cumplen criterios de gravedad pero que no tienen alto riesgo tromboembólico hablaríamos de la misma dosis dosis extendida o intermedia pero si sí encima tienen alto riesgo tromboembólico entonces ya hablaríamos o recomendaríamos el uso de dosis anticoagulantes plenas en estos pacientes que serían las mismas dosis recomendadas evidentemente si hay una alta sospecha clínica de tromboembólica venosa aunque no haya confirmación por imagen porque todos hemos vivido situaciones en las que era difícil tener la confirmación tanto de la TVP como del TEP en estos pacientes no se podían hacer las pruebas cuando querían y con la celeridad apropiada entonces la alta sospecha clínica también justificaría evidentemente el uso de dosis plenas de anticoagulación y un aspecto muy importante es que sí afortunadamente el paciente va bien y conseguimos darlo de alta al alta hay que considerar que muchas veces los pacientes continúen en alto riesgo estamos en una situación de confinamiento hay poca movilidad etcétera etcétera el virus que sigue por ahí por lo tanto sería recomendable que incluso dando el alta en estos pacientes al menos durante 7 de 10 continuasen continuasen con anticoagulación a dosis profiláctica esto es un detalle bastante relevante esto que explica los alumnos en pacientes que no tenían digamos que tenidos para anticoagulación previa los que sí estaban anticoagulados previamente pues hay que hablar un poquito de las interacciones medicamentosas no entraremos en detalle pero desde mi punto de vista sí que se le ha dado demasiada importancia estas interacciones ¿por qué? pues porque estos fármacos antimirales que se han empleado o anticamatorios o lo que sea pues realmente la eficacia que han demostrado es relativamente escasa o no han demostrado eficacia por lo tanto lo que uno tiene que plantear si vamos a hacer modificaciones en la terapéutica y la terapéutica de un paciente es estrictamente necesario el utilizar estos fármacos si no tenemos eficacia y lo único que puede mostrar son complicaciones por lo tanto hay que ser prudente en este escenario en pacientes como digo que reciben triturante anticoagulante previo ya sea por suencia auricular por suencia auricular mecánica pues lo que tenemos que hacer es si el paciente ingresa pero está estable y no tiene criterios de gravedad y no creemos que no haya ninguna interacción probablemente lo que debemos es mantener su anticoagulante oral sin cambio de ningún tipo ahora bien si creemos que se debe pasar anticoagulación parenteral entonces tenemos que hacerlo de una manera prudente el antivirina viene acá pues evidentemente suspenderlo cuando el INR esté por debajo de 2 o de 2,5 en prótesis y entonces pasaríamos ya a la primera agrupación molecular y con los anticoagulantes directos pues simplemente cuando tocase la siguiente dosis del fármaco se puede iniciar la penina bajo peso molecular quizá con la única prudencia de David Gatran si tiene una función enrenado tocada el caso es que estos pacientes no hay duda de que la dosis de la penina bajo peso molecular tiene que ser la dosis anticoagulante plena y después reiniciarlo pues con la prudencia habitual los últimos tres minutos de la charla los quiero dedicar un poquito a hablar no solo de anticoagulación sino también de antiagregación ¿por qué? pues porque se han dicho cosas y recomendaciones en algunos documentos o en recomendaciones de sociedades que yo creo que no son del todo prudentes sabemos que cuando se asocia daño miocárdico a la enfermedad por COVID-19 esto conlleva un mal pronóstico pero tenemos que mirarlo desde el otro punto de vista que es la una infección que conlleva como hemos dicho un atormento acitoquínico una infección importante disfunción endotelial disfunción de la microvasculatura también puede ser un detonante para el síndrome coronario agudo y como ha comentado muy bien el doctor Moreno previamente pues tenemos la observación empírica de que muchos de los síndromes coronarios agudos que están llegando tienen una carga trombótica bastante importante por lo tanto esto puede condicionar un poquito el tratamiento antigarante que tenemos que poner porque esto estaría plenamente justificado en el supuesto de que una infección de esa bacteria en la briga etcétera está más que demostrado que afecta la heredidad plaquetar aumentándola por la respuesta inflamatoria por la acción inmune que tienen las plaquetas por la infección endotelial etcétera etcétera es decir ojo con estas circunstancias si tenemos un síndrome coronario agudo probablemente tengamos una heredidad plaquetar y tengamos que apostar un poquito más por los fármacos más potentes que digan que si hablamos de los fármacos orales propiedad del plasoréntico agrelor ya en circunstancias normales es decir el paciente no COVID ya se recomienda al usar los fármacos más potentes si la relación riesgo-beneficio así nos lo permite pero si nos vamos a un síndrome coronario agudo en paciente con COVID yo me gustaría recalcar las siguientes recomendaciones en algunos sitios se ha dicho bueno como propiedad erótica agrelor puente en alguna interacción pongámosle plasoril a todos yo creo que eso no es razonable plasoril es un gran fármaco es un magnífico fármaco pero que hay que emplearlo bien y cuando toca si llevamos mucho tiempo diciendo que tenemos que individualizar los tratamientos no vayamos ahora siempre fijarlo de tal manera que lo vayamos a hacer mal y por ejemplo a un paciente de 76 años 50 kilos y con un hitus previo le demos para subir porque puede tener COVID esto no sería desde el punto de vista razonable por lo tanto primer paso sigamos los criterios habituales para decidir qué fármacos lo vamos a poner con más digamos dado a esa aumento de la plaqueta que les comentaba con más motivo todavía recomendar los fármacos orales potentes si el fármaco que íbamos a escoger puede tener una interacción medicamentosa con uno de los fármacos específicamente usados para la infección antiviral antifranatorios antiteroroquina etcétera etcétera pues lo que nos tenemos que plantear es ese fármaco para el COVID ¿es necesario? ¿tiene eficacia? ¿o no? porque si va a condicionar mi elección del fármaco antiviragante a lo mejor no tiene mucho sentido el utilizarlo aquí también nos podemos llevar por los testes de la plaqueta si lo consideramos relevante si consideramos que hay que mantener ese tratamiento antiviral que puede generar una interacción y que eso condiciona un cambio en mi elección del fármaco antiagregante entonces planteemos cuando terminemos este fármaco antiviral pues volver a hacer el switch al fármaco que lo hubiéramos puesto en primer lugar y si estamos hablando de que estos parientes tienen una elevada carga trombótica y un tratamiento no adecuado podemos plantearnos sin ningún problema usar un antiagregante endovenoso un 2B3A cangrerol que además no tiene ninguna interacción con ninguno de estos fármacos que se han empleado de manera específica para la enfermedad por COVID-19 las incidencias medicamentosas lo que les comentaba yo creo que se ha puesto demasiada incidencia en ellas he hecho un hincapié probablemente injustificado porque lo único de los fármacos más usados para el virus que sería el opinavir y tonavir sí que puede disminuir un poco la eficacia de clopidorel y puede aumentar un poco la eficacia de ticarrelor lo que nos tenemos que plantear es necesario dar este fármaco a los pacientes cuando no tenemos claro que tenga eficacia antivirica así que ya para acabar las conclusiones de toda la charla serían las siguientes por un lado que en la enfermedad por COVID-19 hay un aumento claro de eventos trombóticos principalmente en la enfermedad trombólica venosa hay varios mecanismos asociados con este aumento de la trombogenicidad desde el punto de vista el aceite es poco probable pero la coagulopatía intrasclar pulmonar sí que puede tener una relevancia importante y esto viene motivado sobre todo por inflamación disfunción endotelial aumento de la reacción etcétera etcétera sobre la anticoagulación lo que hemos comentado parece claramente relacionada con un aumento de la supervivencia especialmente en pacientes graves ahora bien la dosis yo creo que depende de la gravedad de la enfermedad y de si tiene o no tiene que tener es de alto riesgo elementos tromboembólicos recordar muy importante que al alta la profilaxis es importante para no perder todo lo que hemos ganado anteriormente en el caso del coronario de tratamiento antiagregante lo que les hemos dicho pues favorecer el antiagregante potente si siempre teniendo en cuenta la relación riesgo-beneficio si esa relación riesgo-beneficio lo permite antiagregante potente si hacemos un cambio en nuestra elección habitual volver a hacer el switch cuando ya no hay riesgo de interacción medicamentosa que esto lo haya motivado y valorar antiagregantes endovenosos en la fase aguda o hiperaguda desde mi punto de vista puede ser muy interesante y por mi parte nada más únicamente comentarles que el jueves 21 de mayo se hará un directo también desde aquí de Sociedad Española de Cardiología para comentar el documento de posicionamiento como os he explicado antes del grupo de trombosis sobre la aplicación práctica de estos fármacos antitrombóticos donde lo desgranaremos más en detalle porque yo creo que es una cosa que genera muchas dudas y mucha inquietud en los médicos que estamos tratando a estos pacientes y que puede ser interesante muchísimas gracias bien muchas gracias José Luis vamos un poco justos de tiempo por tanto vamos a pasar a la última ponencia es probablemente una ponencia incierta teniendo en cuenta que estamos o vamos a empezar un periodo absolutamente desconocido las medidas de prevención en pacientes con patología cardiovascular como van a ser a partir de este momento va a ser dada por el doctor Vicente Arrarte del Hospital General Universitario de Alicante el doctor Arrarte es presidente de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación de la Sociedad Española de Cardiología Vicente cuando quieras muchas gracias Ángel bueno primero de todo reiterar el agradecimiento que habéis expuesto todos los compañeros sobre la invitación a título personal y en nombre de la Asociación del Riesgo de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca por contar con nosotros en esta interesante sesión bueno no tengo ningún conflicto de interés en lo que respecta a la presentación que voy a presentar primero de todo este es el guión de la sesión en el que básicamente me centro en el paciente y lo que pretendo es ver cuáles son las preguntas que más habitualmente surgen en estos pacientes sobre los tratamientos crónicos lo que llevan habitualmente ellos aunque ya Juan lo ha comentado sobradamente simplemente una pincelada y luego las medidas preventivas tanto a título general que lo estamos viendo y siguiendo en la televisión como a título tanto en la perspectiva del paciente como en la perspectiva sanitaria me detendré sobre todo en la parte final que sería la planificación de la atención crónica que como bien dice Sangel pues no es nada clara pero que evidentemente tenemos que hacerla clara porque es lo que nos va a acompañar en la situación de la pandemia que como comentaré como parte final en qué situación estamos realmente bueno primero de todo con los tratamientos crónicos los pacientes nos vendrán y nos dirán llevo una serie de tratamientos hemos tenido muchas preguntas al respecto de los yecas de los alados lo han comentado previamente lo que tiene que quedar claro es que el posicionamiento actual de la agencia española de medicamento por toda la evidencia que hay que evidentemente no son evidencias de gran peso sino son evidencias de baja bajo perfil pero se puede seguir tomando la medicación sin ningún tipo de riesgo no hay ninguna evidencia al respecto de suspender estas medicaciones por supuesto si en una situación de infección puede haber alguna problemática mayor en ese caso sería a condición del médico la indicación del médico el poder suspender ciertas medicaciones pero no por el hecho de que tengan tal o cual efecto como se ha ido comentando a lo largo de estos dos meses con respecto a otra de las grandes dudas el paciente cardiovascular ya es un paciente que tiene miedos porque sabe de lo que se habla sobre el posible riesgo que tienen estos pacientes de desarrollar problemáticas aún mayores con la infección incluso en esto es cierto que sabemos ya que el coronavirus es capaz cuando infecta de crear un daño directamente a nivel cardíaco y además asociado a una serie de patologías que cada vez es mayor de arritmias de posibilidades de coronepatía de miocarditis es decir una serie de alteraciones que evidentemente cada vez durante los siguientes meses veremos que puede ser mayor su relación pero quizá me detendré más en ese cuadro que pongo en la diapositiva con el color rojo en el que aquellos pacientes que ya son enfermos cardiovasculares y con una edad más avanzada si parece que lo que existe es una mayor una menor una menor detección de los de los receptores ECA esto hace que cuando se infecta ese paciente pueda tener una crítica disminución de esos receptores ECA y finalmente lo que parece dar lugar es a que este tipo de pacientes enfermos cardiovasculares y de edad avanzada tengan una menor incidencia de la aparición de la enfermedad pero sin embargo un mayor riesgo de desarrollar complicaciones de enorme gravedad las medidas generales que tenemos que aconsejar a nuestros pacientes ya las tenemos muy machacadas en la prensa pero creo que es importante que también lo reiteremos porque ellos se escudan en nosotros para poder tener unos conocimientos claros de qué es lo que tienen que hacer para protegerse y desde luego yo creo que la medida que más cala como algo que puede evitar el contagio sería el aislamiento a nivel poblacional que haya más de dos metros de distancia entre las personas para evitar que haya cercanía y poder haber contagio también el uso de mascarillas el uso de mascarilla quirúrgica en un entorno reducido en un entorno local ya se hace obligatorio y evidentemente puede prevenir el contagio sobre todo el pasar la infección y si dos personas que están a una distancia de en torno a un metro o dos metros el tener las mascarillas hace que se reduzca mucho el riesgo de poder tenerlo que tienen que tener una correcta higiene entre ellas el lavado de manos y quizá yo veo muchas veces también pacientes que van con sus guantes decirle que claramente si hay una buena limpieza de manos y un buen uso de la distancia y de la mascarilla en las situaciones locales el uso de guantes desde luego podría ser un problema si no se sabe emplear adecuadamente porque es una falsa sensación de protección y por tanto los pacientes tienen que estar con buena limpieza y si van a usar los guantes que sepan que es para un tema en concreto para evitar un contagio a nivel local y desechar esos guantes en cuanto se ha hecho las medidas que tenía que tenía que realizar evidencias pocas en todo lo tema en todos los temas incluso los preventivos parecen obviedades pero no está basado en una evidencia fuerte de hecho pues la COCRAN ha hecho dos análisis de posibles evidencias de posibles repercusión de dos medidas que hemos oído en la prensa pues continuamente una es el confinamiento si esto ha tenido realmente un éxito poblacional para reducir la infección o el contagio y el uso sistemático de mascarillas el uso generalizado de mascarillas en la población parece ser que esas dos medidas la primera la del confinamiento sumado a otros factores preventivos parece que son efectivos y pueden dar lugar a un beneficio demostrado a nivel de las poblaciones que lo han llevado a cabo y también parece ser que el uso de mascarillas de forma global y sobre todo en entornos locales también pueden hacer como decía anteriormente una disminución de ese contagio si profundizamos en lo que hacemos los sanitarios y que desgraciadamente como ya se ha comentado a lo largo de las charlas pues no se ha tenido el material adecuado al principio ahora parece que ya empezamos a contar con muchos materiales que hubiéramos deseado tener desde el principio pero tenemos que tener claro que hay que seguir utilizándolos de forma adecuada no son totalmente disponibles de forma pues masiva y por tanto debemos saber utilizarlos en las circunstancias adecuadas y en los momentos en los que podamos tener de infección por nuestra parte o infectar a los pacientes en el caso de que lo tengamos y no seamos conocedores de ello me detendré sobre todo en un tema que yo creo que es trascendental y es cómo enfocar la atención a los pacientes por un lado lo que sería la atención urgente es cierto que al principio probablemente la población ha tenido tanto miedo a la hora de acudir a los hospitales que hemos visto como ya se ha comentado muchas demoras en la atención en pacientes coronarios en fase aguda que es evidente que deberemos mantener esas indicaciones de realizar el procedimiento lo antes posible lo que pasa es que sí que es cierto que estos pacientes que requieran una angioplastia primaria o que requieran un procedimiento invasivo urgente rápido y no demorable deben estar hospitalizados en menor tiempo posible por otra parte aquellos pacientes que van a consulta probablemente tienen que ser en situaciones en las que realmente necesitemos ver al paciente para una exploración porque haya un emploramiento clínico para realizar alguna prueba que necesitemos un contacto físico pero todas aquellas atenciones de consultas externas de seguimiento preventivo deben quedar totalmente canceladas en lo que refiere a la presencialidad y pasar a un contexto de seguimiento telemático un seguimiento telefónico en el que no necesitemos estar delante del paciente y podamos debatir con él o comentar con él las medidas a implementar de hecho pues las pruebas muchas de las pruebas que hacemos habitualmente en cardiología no éramos conscientes de que pudiera llegar a una situación así y nos hemos encontrado con una situación en la que algo pues que si es posible siempre se debe realizar como es una astenosis aórtica severa una TAVI si el paciente tiene indicación de ello o un mitraclip en una insuficiencia mitral un paciente que requiera de esta indicación o una revascularización coronaria un paciente con angina de esfuerzo estable pero a unos niveles de clase 3 que puedan llevar a mejoría sintomática todos estos pacientes que a día de hoy que antiguamente o que hace unos meses tenían una indicación clara de no demorar a día de hoy se pueden incluso demorar hasta 3 meses bien es cierto lo comentaba mi compañero que siempre que podamos a partir de ahora y veamos la situación más beneficiosa a la hora de hacer el procedimiento no debemos demorar mucho más porque evidentemente los pacientes demorar estas indicaciones pueden llevarles a unas complicaciones por su propia enfermedad diferentes a la de la infección que a día de hoy parece que podemos empezar a ir poco a poco porque tampoco hay que cantar desde luego victoria llevar a desescalar y hacer que las atenciones se hagan poco a poco más rápido de hecho nosotros en rehabilitación cardíaca mandamos este consenso que hicimos hace escasamente dos días en el que nos pusimos en común con la sociedad de rehabilitación cardíaca de rehabilitadores simplemente por un hecho que nos parecía importantísimo y es que las unidades de rehabilitación cardíaca es puramente prevención y la prevención ha quedado claramente dañada durante esta época porque el riesgo de acudir a los hospitales el riesgo de programas comunitarios o programas en los que hubiera un gran número de personas era evidentemente nocivo podría tener un riesgo de contagio evidente esto ha llevado a que consideramos que no es momento de ver las diferencias que tenemos cada uno de los especialistas a unar esfuerzos y ver que tenemos que volver otra vez a retomar la atención de estos programas de rehabilitación cardíaca de iniciar otra vez los programas de rehabilitación cardíaca y hemos considerado estas fases que se han ido comentando a nivel del ministerio simplemente para ir dando unos consejos sobre cómo podríamos empezar porque nadie ha dado unas directrices de cómo podemos empezar de cuándo podemos empezar y evidentemente nuestros pacientes también necesitan de esta prevención necesitan de estos controles y este documento yo creo que puede ayudar mucho a que todas las unidades de rehabilitación cardíaca vayan retomando poco a poco las indicaciones de llevar a cabo su ejercicio de hecho y de la prevención de hecho desde la fase 0 en la que estaría totalmente prohibido o parada la rehabilitación física pasamos hasta fase 2 o fase 3 en las que probablemente vamos a tomar una nueva realidad de los programas como el de rehabilitación cardíaca menos presencialidad mucho más desde un punto de vista telemático como veremos a continuación de hecho ya digo el seguimiento ya no solamente de las unidades de rehabilitación cardíaca yo creo que de todo lo que es seguimiento de paciente crónico cardiovascular debe empezar a plantearse desde un esquema mucho menos presencial de lo que lo teníamos hasta ahora y mucho más utilizando las nuevas tecnologías que evidentemente se han desarrollado fuertemente en estas semanas también ha habido tanto la asociación de insuficiencia cardíaca como nuestra asociación de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca han sacado por un lado insuficiencia cardíaca en la red cardioclinics recientemente hace escasas semanas y por mi parte en la asociación por nuestra parte de nuestro equipo de la asociación de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca en un documento que será publicado en los suplementos de la revista española de cardiología próximamente el realizar esta serie de medidas de cómo tendríamos que desarrollar en nuestra nueva época los programas de rehabilitación cardíaca al final y las unidades de insuficiencia cardíaca al final donde llegamos o donde confluimos nuestras recomendaciones a redirigir los esfuerzos y gastos ahora más que nunca hacia unidades de insuficiencia cardíaca o de rehabilitación cardíaca realmente funcionales y por otra parte crear proyectos telemáticos de rehabilitación cardíaca con sesiones formativas control de factores de riesgo sin necesidad de presencialidad comunicación médico-paciente en la que no necesariamente tengamos que estar uno enfrente del otro podemos utilizar las nuevas tecnologías y evidentemente eso no quita que hay que hacer una serie de ejercicios monitorizados en pacientes de más riesgo que tendrá que hacerse con las medidas de protección adecuadas desde un punto de vista presencial y otro tipo de actividades que también tendrá que tener una presencialidad en el futuro para terminar simplemente comentar que la situación de pandemia no está terminando eso tenemos que ser conscientes todos no porque realmente el proceso vírico el proceso de infección de lo que nos ha llevado a las áreas COVID sea algo que va a seguir durante mucho tiempo deseamos enormemente que eso no sea así pero evidentemente se abre ahora una etapa muy larga probablemente de cronicidad de nuevos eventos de pacientes complejos de pacientes con mucha mucha comorbilidad que necesitaremos afrontar desde una perspectiva mucho más compleja y probablemente mucho menos presencial como he reiterado en determinadas ocasiones nada más simplemente concluir con estos cuatro puntos basados sobre todo en darle mayor poder al paciente y mayor mayor empoderamiento para la prevención y esos cuatro puntos serían pues que hay que seguir las medidas preventivas generales de medidas de higiene y no debemos descuidar la prevención a ningún nivel que el seguimiento no presencial debe ser desde luego uno de los datos que aprendamos de esta etapa y que no nos van a abandonar en el futuro aunque evidentemente tendremos que seguir utilizando la vía presencial porque somos médicos y ese acto tiene mucho de presencialidad evidentemente esta situación solo acaba de empezar es decir ha acabado lo que es el proceso infeccioso deseemos que sea así y que la infección que podemos tener ahora no sea tan dramática como la que hemos vivido hasta ahora pero lo que es el proceso crónico va a seguir durante mucho tiempo y vamos a tener que seguir con él y voy a acabar con una frase que yo creo que es muy positiva y es que todos los cambios pueden parecer inicialmente un problema todo esto ha sido un enorme problema pero se convierte en una oportunidad una oportunidad de cambio de renovación y de nuevas tecnologías que evidentemente pueden ayudar a que la medicina sea diferente y mejor muchas gracias muy bien muchas gracias Vicente yo creo que tenemos aproximadamente unos entre 10 y 15 minutos para discusión intentemos dar las respuestas las preguntas cortas intentemos dar las preguntas hacer las preguntas cortas y las respuestas también cortas buscando porque la audiencia quiere probablemente respuestas muy concretas algunas clínicas y vamos a intentar empezar manteniendo un poco quizás el orden de las presentaciones yo querría pasarle a Juan tres preguntas dos que se refieren a aspectos muy comunes y una tercera quizás un poco un poco diferente la vivencia que hay con hidrocloroquina y la residencia que hay con los antivirales realmente es muy muy limitada hasta que aparezca evidencia más consistente preguntan ¿qué tenemos que hacer? ¿hasta dónde aplicamos profilaxis? ¿en qué momento aplicamos el tratamiento profiláctico cuando el paciente ya presenta una sintomatología clara de evolución o en las fases iniciales cuando el paciente aún no tiene una afectación pulmonar importante? esta es la primera pregunta con respecto a el tratamiento los tratamientos inespecíficos o convencionales y una segunda pregunta tercera pregunta con respecto a los SGLT2 a los inhibidores de SGLT2 teniendo en cuenta la información que hay en este momento que hay que hacer no modificarlos retirarlos en subgrupos de riesgo de pacientes que puedan presentar deshidratación o cetoacidosis no te oímos Juan yo no te oigo decía que perdonad que seguía mutado esto me he mutado ya me he quedado para siempre mutado pero nada ya he recuperado la voz estaba diciendo que muchas gracias a los que han formulado las preguntas y muchas gracias Ángel por transmitírmelas respecto a la primera yo no soy experto en terapias antivíricas yo soy cardiólogo como todos ustedes saben yo les puedo dar mi punto de vista después de haberme revisado toda la literatura la evidencia científica es baja también es cierto que es una patología con muchas complicaciones y por tanto como siempre valorar el riesgo beneficio en cada una de las situaciones en el caso por ejemplo de la hidroxicloroquina cuando se utiliza asociada a la citromicina el riesgo que tenemos la prolongación del QT y nosotros como cardiólogos tenemos que preocuparnos porque en los centros donde trabajamos se controla adecuadamente esta posible complicación asociada a este tratamiento y respecto a otros tratamientos antivirales pues lo mismo yo creo que hay que aplicarlos si la evidencia los avala pero si la evidencia no está clara pues en cada caso tendremos que individualizar y valorar riesgo beneficio y respecto a la segunda pregunta sobre los ISGLT2 bueno yo creo que toda la alerta surgió del Reino Unido fundamentalmente esto ya está recogido en las fichas técnicas de estos fármacos que estos fármacos en caso de una infección ya sea por coronavirus o una neumonía neumocóxica cualquier tipo de infección o que aumente el riesgo de desirotación puede incrementar el riesgo de cetoacidosis diabética y en ese momento en el momento de máximo riesgo por ejemplo una infección por el coronavirus en ese momento retiraremos el fármaco pero tantas son las dudas que hay al respecto que hay en marcha un estudio un estudio con un ISGLT2 para valorar el posible beneficio de la palifocina en estos pacientes en el momento agudo de la infección no necesariamente diabéticos por lo tanto pues no lo sé lo que yo no haría es retirarlo en el paciente que no esté infectado en el paciente crónico por supuesto mantenerlo que son unos fármacos que nos aportan un beneficio pronóstico evidente que pocos otros fármacos lo consiguen y por tanto si no hay infección no retirar estos fármacos Héctor ¿querés plantear preguntas? Sí voy a hacer unas preguntas a María ya sé que no son preguntas fáciles porque este es un tema menos científico con lo cual y no quiero ponerte en evidencia pero sí que me parece que sin embargo son muy importantes y son muy importantes por el mismo motivo que es muy importante que tú estés en el comité ejecutivo y que los cardiólogos jóvenes tengáis una voz y una presencia activa en la Sociedad Española de Cardiología precisamente por eso porque hay poca dedicación aparte de lo que es estructurado desde el punto de vista formación en la residencia etcétera la primera pregunta que te quiero hacer es si tienes conocimiento de cuál ha sido el impacto de la epidemia en los cardiólogos jóvenes si sabes la tasa de infecciones o sea os habéis infectado muchos o pocos sabemos algunos tenemos la impresión de lo que hemos tenido quizás porque los mayores lo hemos pasado bastante peor que los más jóvenes y no habéis notado pero si tienes información de si ha habido muchos afectados porque prácticamente vosotros habéis estado en el frente son los que os hemos mandado a las urgencias a las unidades COVID a las UBIs etcétera y quería deciros si tienes alguna impresión o algún dato sobre la tasa de infecciones que habéis tenido entre los jóvenes y la segunda va ligada yo personalmente estuve muy impactado quizás porque estaba en una UBI etcétera y tuve bastante impacto psicológico emocional ¿tienes alguna información sobre el impacto psicológico emocional de algo tan brusco como cuando de un pía para otro te reubiquen te manden un entorno completamente desconocido una enfermedad que da mucho miedo que pone mal etcétera ¿tienes alguna información sobre esto? Gracias por las preguntas bueno la primera que el número así tengo datos sobre el número de contagiados en este colectivo no no tengo datos solo conozco pues compañeros con los que he hablado como he comentado antes en otras comunidades o obviamente en mi propio servicio y lo que sí que creo es que esos datos no los tendremos porque hemos sido un colectivo que hemos estado en primera en primer frente de batalla como bien has comentado y muchos de nosotros creo que hemos podido contagiarnos pero como lo hemos manifestado de una forma asintomática hemos seguido trabajando y a día de hoy todavía estamos esperando por lo menos en mi hospital a que nos hagan test de seroprevalencia no tenemos datos y bueno creo que es un poco en el sentido respondo a tu pregunta y en cuanto a la segunda pregunta en cuanto al impacto emocional ha sido fortísimo y es una de las cosas que cuando he hablado con residentes un poco para prepararme también esta actividad yo les decía ¿qué ha sido lo más importante para vosotros? el no saber un poco vuestro futuro los R5 no han podido prepararse un poco las contrataciones y ninguno y ninguno hacía alusión a ese tema aunque obviamente es muy importante todos me hacían un poco el bueno el esa aportación es decirme que ellos lo que peor han vivido ha sido ver a sus juntos llorando al informar a familiares porque habían fallecido sin poder acercarse a sus familias a sus niños pequeños a sus abuelos gente mayor el miedo a contagiar a su familia o sea que más ha sido ese impacto emocional quizá que el de las larguísimas horas de trabajo que sé que han estado trabajando con turnos extenuantes y ha sido muy duro para ellos de ahí un poco que toda la sociedad les agradezcamos esta labor que han tenido Sí me vas a perdonar porque en realidad era una pregunta trampa yo ya sabía que no sabías la respuesta y te voy a hacer una pregunta todavía más trampa porque esta sí tiene una respuesta correcta y no te puedes equivocar ¿te parece que la sociedad española debería hacer un estudio sobre el impacto que ha tenido el COVID en los cardiólogos jóvenes desde el punto de vista físico desde el punto de vista de contagios etc. desde el punto de vista emocional? Sin duda pero bueno no solo físico emocional yo creo que también podríamos hablar también un poco de qué consideran o qué aspectos consideran los residentes en cuanto a la prórroga de las rotaciones un poco este tiempo que han no quiero decir perdido porque han ganado en muchos otros aspectos pero sí que han dejado de lado un poco su formación en cardiología o sea que sin duda daría para un gran estudio en múltiples aspectos Bueno te emplazo para que hablemos de esto en el futuro y emplazo a todos los cardiólogos jóvenes para que se comprometan a llevar esto adelante otra pregunta que te quiero hacer es yo creo que es muy importante porque es desde hace unos años es objetivo estratégico preferencial en la sociedad española de cardiología pero hay una cierta variabilidad en regiones crees la impresión de lo que has visto lo que has hablado con tus compañeras y con tus compañeros que los cardiólogos jóvenes muchos han sido enviados a UVIS a manejar pacientes críticos que la formación que en este momento tenéis los cardiólogos jóvenes las cardióolas jóvenes en manejo del paciente crítico evidentemente del paciente crítico cardiovascular pero en este caso habéis tenido que ir a un ámbito fuera del nuestro ¿es suficiente? ¿tenemos que seguir insistiendo más en esto? ¿tenemos que expandir más esta formación? Bueno no sé si ha sido suficiente o no lo que sí que sé seguro es que todos han hecho un gran esfuerzo en actualizarse día a día y lo han conseguido yo he tenido reconocimiento de otros compañeros de entesivos o de medicina interna que me han felicitado por cómo han actuado los presidentes de cardiología algunos pequeños que acababan de terminar su rotación por UCI y cómo han vuelto todos nos hemos volcado en la formación y en estar actualizados en ese momento o sea que quizá no la teníamos pero desde luego todos nos hemos esforzado muchísimo en tenerla Muchas gracias Tenemos siete minutos y yo creo que hay un montón de preguntas interesantes pero intentemos hacerlo lo más concreta posible Raúl en el periodo de digamos de reescalamiento asistencial quizá sea un poco una palabra no muy adecuada pero es para reincorporar los grandes hospitales van a depender de los hospitales satélite en remitirles pacientes ¿Cómo tenéis planeado? ¿Vais a intentar hacer una estrategia común? ¿Vais a intentar establecer priorización de pacientes? Uno y dos que es una pregunta de la audiencia ¿Cómo manejar la reincorporación de la investigación en este momento? Bueno en cuanto a la desescalada como planteas yo creo que hay que sobre todo priorizar pacientes los pacientes que hay que priorizar son los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo reciente porque yo creo que son los que en los que esperar más de lo necesario puede tener más trascendencia ¿No? La carotidia isquímica estable ya sabemos que el manejo invasivo por el estudio de isquemia no mejora el pronóstico o mejora los síntomas entonces esos enfermos quizá pueden esperar más y luego otro tipo de pacientes en los que quizá haya que tener especial cuidado o ponerles quizá también los primeros para tratar son las estenoseaórticas severas el paciente candidato a TAVI es un paciente muy especial porque por una parte son enfermos mayores tienen una edad media de 80 años en la mayor parte de los hospitales y por tanto son enfermos que tienen más riesgo para la infección y si cogen la infección por COVID-19 pues tienen peor pronóstico esto es hay que tener mucho cuidado con ellos pero también por otra parte son enfermos que tienen riesgo de muerte en dos o tres meses sobre todo aquellos que están en situación crítica o tienen disfunción ventricular por tanto estos son los dos primeros tipos de enfermos que yo creo que hay que priorizar con los hospitales que envían enfermos pues yo creo que hay que seguir la misma filosofía quizá hay que tener protocolos comunes hacerles entender que bueno que las indicaciones debemos ir escalándolas y bueno yo creo que esto pues es fácilmente entendible y luego la otra pregunta espera se me olvidó Ángel la investigación ah bueno la reentrada de la investigación bueno la investigación es un aspecto clave en los servicios porque además una buena investigación siempre va de la mano de una buena asistencia eso es algo que muchas veces se nos olvida la investigación en cardiología lógicamente en estos dos meses se ha visto totalmente atentida porque es así era inevitable y hay que retomarla primero hay que tener la intención de retomarla y ser conscientes de que es una parte muy importante de los servicios de cardiología no es simplemente un accesorio o un capricho sino que es algo muy importante y hay que tener el objetivo también de desescalarnos en este sentido no solo en el sentido asistencial por supuesto que también hay investigación por COVID que será se seguirá solapando en el tiempo pero tenemos que recuperar la actividad investigadora en los servicios de cardiología aquellos aspectos aquellos campos que dependan más del mundo lo tenemos tardaremos más pero yo creo que es un objetivo que si nos lo planteamos no nos debe ser difícil José Luis hay muchas preguntas de antitrombóticos de riesgo trombótico voy a intentar ser muy conciso hay por cierto vienen muchas de Iberoamérica un abrazo a todos los que nos están viendo y oyendo desde Iberoamérica a ver anticoagulación profiláctica después del alta del COVID ¿cuánto tiempo tienen papel los anticoagulantes orales para la profilaxis? son preguntas de Lucía y de Manuel sí a ver esa es una magnífica pregunta desde tras el alta es decir el paciente que ha requerido anticoagulación durante el ingreso y que al alta lo recomendable sería al menos una entre una y dos semanas de profilaxis anticoagulante ¿por qué? pues porque además del riesgo implícito a la coagulopatía producida por el virus pues bueno estamos en una época en la que nos movemos poco medio confinados etcétera etcétera por lo tanto mínimo y estamos viendo casos desafortunadamente que se van de alta sin anticoagulación profiláctica y después vuelven tras el alta de la infección con un evento trombótico por lo tanto mínimo una o dos semanas desde mi punto de vista la anticoagulación en este caso al ser a nivel con dosis profiláctica pues lo recomendable sería con heparina de bajo peso molecular si requiriesen evidentemente una anticoagulación terapéutica por otro motivo pues bueno ya se ha comentado creo que ha sido Juan quien lo ha comentado que pues bueno se está priorizando el uso de anticoagulantes orales directos evidentemente por encima de los antivitamina K ¿no? Sí Fabio quiere saber si en los pacientes con dímero de persistentemente alto cosa que es bastante frecuente en estos pacientes se debería mantener más tiempo quizás dos semanas generales se debería monitorizar y se debería mantener hasta no sé él propone por ejemplo hasta que el dímero de baje por menos del doble del límite superior de la normalidad ¿qué te parece? Aquí dependerá mucho de dónde partimos es decir si ese dímero de persistentemente alto está de subida está de bajada o se mantiene estable desde el punto de vista ese dímero de si está asociado a posibilidad de evento tromboembólico si partíamos de un nivel 20 veces por encima al darle de alta y al cabo de dos semanas está 10 el riesgo claramente está disminuyendo por lo tanto probablemente con esas dos semanas sea suficiente ahora bien si ese dímero de no solo no está bajando sino que se mantiene o incluso a veces estamos viendo que sube un poquito más entonces sí que sería planteable prorrogar un poquito más la anticoagulación profiláctica la última para ti de Laura ¿por qué recomendáis un miligramo cada kilo cada 24 horas de parina bajo peso molecular en pacientes con insuficiencia renal en vez de 0,75 miligramos kilo cada 12? ¿perdona? un miligramo kilo al día versus un 0,75 miligramos cada 12 en pacientes con insuficiencia renal bueno en eso yo creo que hay tantas pautas casi como responsables de mostrarse en los hospitales entonces cuando hay la reducción de dosis por insuficiencia renal ahí nos dejamos guiar por la digamos por la mostrosílora del grupo que es Vanessa Roldani que es una persona de una amplísima experiencia lo que sí que yo creo que uno tiene que hacer e insisto lo que se haga de manera rutinaria en su hospital con las doyes habituales lo que sí que quería hacer una puntualización que es cuando disminuyes de dosis por insuficiencia renal sí que a lo mejor lo tienes que hacer diferente si el motivo de anticoagulación es por prótesis por filiación auricular sobre todo del cara al timing de hacer cada 12 o cada 24 pero bueno esa reducción de dosis pues bueno si se siente más cómodo con la dosis que has comentado no tendría ningún problema muy bien muchas gracias José Luis la última pregunta antes de antes de de hacer la despedida ¿cómo crees que en este próximo futuro va a enfocarse la estrategia en las unidades de rehabilitación? ¿va a entrar la telemática de una manera importante? ¿va a ser un complemento obligatorio o va a ser un protagonista como da la impresión que va a adquirir un protagonismo un protagonismo mucho más importante en otros en otros escenarios cardiovasculares? Pues mira Ángel ya hacía meses o años atrás que las unidades de rehabilitación cardíaca recomendaban que en los nuevos tiempos pasaban por empezar a hacer mucha rehabilitación desde casa telemática evidentemente se puede utilizar la tecnología para hacer monitorización es decir que son campos que ya estaban en desarrollo lo que pasa es que esto nos ha obligado nos ha precipitado a tener que empezar a hacer las cosas desde ya y desde hecho desde luego estamos seguros y desde las unidades de rehabilitación cardíaca ya lo estamos hablando y estamos consensuando cómo hacerlo y ya estamos poniendo en marcha un programa no presencial desde luego de sesiones formativas no hace falta ya la presencialidad para que vengan a los salones de actos 50-60 personas se puede hacer desde luego desde casa teníamos miedo a que los pacientes no tuvieran la tecnología en casa yo creo que esto también ha hecho que los pacientes tengan más tecnología por tanto es el comienzo es el comienzo de un cambio forzado y sin duda la rehabilitación cardíaca va a pasar a ser mucho no presencial evidentemente también hay cosas presenciales que habrá que seguir porque la atención médica hay que seguir haciéndola y gran parte de ella también se hará presencialmente pero ya más individualizada en ese contexto y en pacientes de más riesgo ¿Vivian Héctor? Sí la verdad es que quería enhebrar con ese comentario de Vicente y es una pregunta brevísima para todos la impresión nos da la impresión de que esta avalancha esto que nos hemos visto desbordado este shock en el que hemos entrado sí que está convirtiéndose en palanca de cambios que no van a servir solo para digamos afrontar esta crisis sino que algunas han venido para quedarse y hablo de telemedicina de reorganización de consultas de rehabilitación cardíaca de realmente un nuevo planteamiento de la cardiología y de la asistencia ¿Puedo hacer un mínimo comentario? Sí, pero brevísimo porque estamos sin tiempo estamos fuera de tiempo de acuerdo mañana nosotros la asociación de cardiología clínica tiene precisamente un directo sobre esto sobre el cambio de las consultas a la bueno a la nueva evidencia que va a ser la teleconsulta y de hecho vamos a sacar un documento precisamente sobre esto porque va a ser un cambio y no hay ninguna evidencia no hay ningún dato no sabemos tenemos muchas dudas yo creo que necesitamos algún apoyo para encarrilarnos Muy bien bueno pues nada muchísimas gracias a todos creo que ha sido realmente una conferencia muy interesante realmente daría yo creo que para mucho más conversación y diálogo desafortunadamente no tenemos tiempo solo recordar que este directo online está organizado por la sociedad española de cardiología con la colaboración de Beringer a las que les queremos agradecer esta colaboración también recordaros que la actividad está acreditada por el comité de acreditación de la SEC con 1,5 créditos y que ya podéis acceder al formulario de acreditación a través del botón que se encuentra en esta página justo debajo del reproductor y que estará abierto hasta las 12 de la noche para que podéis hacer la solicitud muchísimas gracias a todos ha sido extremadamente interesante gracias a los organizadores y gracias a la audiencia por vuestra atención y por vuestra colaboración y nada esperaremos ir viendo los demás vivos online con información adicional que nos vais a ir contando muchas gracias a todos gracias gracias a vosotros gracias gracias a todos y